Porque no de pronto está mal Está relajado el día La hora y todo A ver Déjame ver si me veo bien acá Para Porque mi cuadro no me lo sé No, yo estoy grabando Y yo estoy haciendo caras de pendeja Para los bloopers Ya nos echamos el chismecito inicial Pues hay que onda amigos y amigas ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla Pues estoy contento de que este es el tercer episodio De Embuquecon Y pues bueno en esta ocasión tenemos a una modelo Que ya lleva rato Es Andy, Andy Sommer Y bueno Ella es la invitada del día de hoy Traemos barrio Traemos frescura Estamos en medio y medio A ver Andy Entre barrio y entreno Muy chido, muchas gracias ¿Y tú cómo estás? Pues bien, bien, aquí feliz Sí, de que por fin Yo también ¿Cuánto tiempo teníamos? Años Hay que armar una sesión de fotos Y hay que no sé qué Y nunca pasa Nunca se armó Nunca se armó Aquí andamos Exactamente Ya estamos al fin Después de tanto tiempo Echándole A ver qué sale Bien puestos Bien puestos Bien puestos para chismesazo Ahora sí Exacto A ver Andy Cuéntame ¿Por qué Si te llamas Andrea Sommer O Sommer te lo pusiste? Sí, me llamo Andrea Sommerville Cárdenas Ese es mi nombre completo Ok, mira Y entonces Sommer ¿Quién te lo puso? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? Ay, es una larga historia Es una muy larga historia Es Sommerville Viene por parte de un tutor Que es ex novio Es ex esposo de mi mamá Antes de mi papá Ok, ok, ok Mi papá se apellida Pierce Ok Sí, por Sí, los dos se los apellidos Ajá Sí, pero Pues Mira, me dejó un hombre bonito Y yo feliz Pues sí, Sommer No es tan común Aparte me dicen mucho como Oye, si tienes nombre de actriz Sí Oye, ¿no eres la que la vio la película? Ok, no Es que la verdad Sí está Es interesante porque no escuchas A mexicanas con esos nombres A menos que No, y ¿sabes? Sommerville en Inglaterra Es como López Ajá O sea, es muy común Hay atuntológico con ese nombre Sommerville Sí Como es Villa de Verano O algo así Ajá Órale Pues sí, es una buena combinación de nombres Muy bonito Peculiar aquí en México Sí, me gusta Me gusta bastante La verdad es que yo Sí Sí Y yo desde el principio Pensé que te lo habías puesto Nada más por el De por mamadora No Dijo con todas sus letras Por mamadora No, no, no Sí, exacto Yo pensé que te lo habías puesto Por eso Y más que nada Por nombre artístico, ¿no? De que estás en el medio De la frándula Se puede decir Sí, pero no Díjate que sí Así me llamo Va Me gusta Está chido Sommer A mí me encanta Yo soy muy fan de mi empeñido Sí Sí, pues lo pusiste tal cual en tu Instagram Y Andy Sommer O Sommer Creo que lo tienes en el principio Hola soy Sommer Instagram soy yo Hola soy Sommer Por si me quieren seguir, manda Hola soy Sommer Ay, yo perdón No, está bien No, no No quiero aclarar Que es un family friend de aquí Pero está válido Es la personalidad Y no quiero limitar Sí, perdón Yo No, no quiero Así me moriré No No, y no quiero limitar eso Pues es un podcast libre Así que Adelante Mientras no digas Que Que estás en medios turbios Creo que ahí ya Cortamos y todo ¿Va? Ay, yo vine a promocionar mi Rayo Ya me voy Bueno, me corta este capítulo de Candela Este podcast de Candela Este Sommer Gracias por venir Sí, capítulo 3 No existe No hay No hay No existe A ver, a ver Cuéntame ¿A qué te dedicas? ¿Qué onda? Soy actriz principalmente Y me duro También hago animación También hago cosplay Ok Varias cosillas Pero pues todo relacionado al arte Ok Tu último proyecto fue el de Sailor Moon Mi último proyecto fue hacer Sailor Moon en Six Flags Ok ¿Y qué tal? Fue muy divertido Es algo fuera de lo que hago normalmente Porque yo estoy acostumbrada más a actuación a cine, a teatro, a tele Y todo este rollo Pero fue muy divertido Y me gustó bastante porque es como una interacción muy directa con la gente Ajá Y con niños Y me sorprendió muchísimo porque O sea, yo cuando dijeron Sailor Moon Dije, pues es un personaje ¿De anime? Antaño, muy antaño O sea, que claro que mucha gente lo conoce Pero llegaban niños chiquitos Y niñas chiquitas así Y de que Sailor Moon es súper mal Ni yo Ajá Y más ahorita en la onda de que están haciendo los live action Y los proyectos de anime Sí Están buenos Y ya por eso tomo relevancia nuevamente Porque lo estás actualizando, ¿sabes? Pero esto es muy chido porque además yo soy otaku de closet O sea, muy de closet No te creo No te creo No puedo decir así de que igual soy la más otaku de la vida Ajá Pero sí Ok, o sea, te gustan Me gustan chingo el anime Me gustan mucho también las películas Y todo el pedo O sea, en sí la cultura japonesa ¿Te gusta? Me encanta Ok Y su animación me fascina porque aparte del arte visual es muy lindo Tienen mensajes muy chidos O sea, es como que todo lo que lo engloba Está bien Todo bien A mí cuando el primer anime que yo me animé a ver El de... El común, ¿no? Dragon Ball Dragon Ball Z Sí, de que Dragon Ball nunca lo he visto completo Y así pasa con algunas personas Ajá Pero igual yo también me pasaba de que antes lo veías en la tele Y ya los canal 5 Ajá Y repetían los puestos capítulos Ajá O sea, era muy triste Y luego lo alargaban mucho Por eso mucho se quedaban en lo que te pasaban en el 5 Y ya no pasaba nada más Sí, justo Eso fue lo que pasó conmigo Ajá Yo vi el Dragon Ball de Canal 5 y... Después supe que sí tenía secuencia Y que si lo veías como en ciertos días Ajá Ya agarrabas Y viendo la programación Lo de los productos de Cronovias Lo supe muchos años después Ajá Pero bueno, ya es cuando estamos dedicando a nuestras cosas Y ya por eso eso lo dejamos Pero fíjate que está entre mi lista Como de las cosas que tengo que hacer pronto ¿Pronto algún día? ¿Cuándo? No, pronto 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 Que no pase este año ¿Qué es mi lista de prioridades? Ok ¿Está entre la número 100, la número 50 o la número 10? Mira que no tengo tantas prioridades para este año Ok En la 50 entra Lo podemos dejar ¡20! Podríamos decir que 20 Ok, 20 Está bien Es un buen número Al menos Para trabajarlo y tener las prioridades Sí, porque también si pongo 100 No, nunca lo acabas Ajá No hay manera Lo vas a dejar ahí en el limbo Y nunca va a llegar De preciso Y muy procrastino demasiado Entonces Es algo que Podemos tener esperanzas Tal vez un poco Pero sí Va a pasar En algún momento Sí, en algún momento Ok En algún momento Muy pronto ¿Cuándo? No se sabe Pero pronto Pronto Pronto, pronto Ok Cuando me patrocinan mi Crunchyroll Cuando me lo paguen A ver Ahí va a estar ya Más pronto que nunca Sí Sí, ok Y entonces ¿Desde cuándo te metiste a esta onda del modelaje? Uy, eso también es una historia bastante larga Ok Mi inicio en el modelaje fue siendo bebé Gerber A los 8 meses de nacida No, mami O sea, ¿viste imagen de Gerber? Fui imagen de Gerber Fui imagen de Clean Bebé Fui imagen de Abón Fuller a la vela De la sección infantil Ok De los brochecitos para cabello y cosas así No, mami Siempre salió unos folletos Ok, y ahora leí Tuve contratos por muchos años con Con Andrés Con esos folletos, sí Qué chingón No, mami Tenemos a una de la euridad aquí de años O sea Qué humana O sea, qué chingón Es emocionante Sí, eso es lo que no mucha gente sabe O sea, cuando era niña obviamente Pues como que toda mi colonia me ubicaba Ajá Ah, sí, la de la revista La de los anuncios Y después Cuando entré A la sec No, como en Segundo o tercero de secundaria Le dije a mi mamá Ya no quiero Adiós Sí, es que los papás Tú me explotas Explotarían el dinero Que yo gano Y ya no quiero Y quiero ser una niña normal Ir a fiestas con mis amigos Porque obviamente sí tenía un régimen estricto O sea Sí, porque escuela Producción Sí, estudié en el C.A. infantil Entonces era como escuela Escuela, otra vez escuela Y luego castings Y luego ballet Y luego O sea, aparte de lo que tenías de trabajo Tenías actividades extracurriculares Que estabas haciendo Sí Y aparte estudiaba actuación Y estudiaba La primaria y secundaria Ajá Entonces sí, estaba muy heavy Y un día le dije Mamá A la chingada Ya no quiero nada de esto Ok, ¿y luego? Varios años después Me arrepentí Obviamente Porque Realmente mi mamá No lo hizo por explotar Me sabe Si no lo hizo Porque me vio potencial Y vio que tenía talento Y realmente Ahora puedo decir Que es lo que más Me llena la vida O sea, mi trabajo Es lo que más amo hacer Ok Entonces mi mamá Siempre tuvo razón Fue muy difícil Llegar a mi 19 Y decirle Mamá, tenías razón Oye, ¿qué creen? Este, mamá ¿Cómo podemos hacerle Para empezar a negociar, eh? ¿No? Sí ¿Sabes? Fue como un poco complicado Regresar y volver Como a agarrar cancha Porque el medio artístico Es un medio que te olvida En dos segundos O sea, si tú te sales El mundo ya no sé quién eres O sea, muy fácil Te dicen Sí, pues Ahora, es que aquí Es donde aplican, ¿no? La gente es reemplazable En cualquier momento Sí, totalmente En que habrá Entonces me costó como Volver a agarrar otra vez Ritmo Ahorita ya estamos Tranquiles Tranquiles Y ya está como que La bolita girando Para bien Ajá Solo que obviamente Es lento Este mundo también Es lento Es un proyecto Y para que tú veas Que digo Que ya está como Viendo la luz Pasan Puede pasar un año Puede pasar dos años Puede que nunca suceda O sea Sí, porque hay proyectos Que se quedan En stand-by Y de ahí ya no sale Sí, he grabado El año pasado grabé Tres películas Y las tres siguen en post Y de post Quién sabe si pasan Porque ya tienen pedos De presupuesto No, se va a complicar mucho Quién sabe cuándo Es una logística Pero al menos Cuando ya estén Ya estén saliendo Las películas Ya podré decir Summer estuvo en mi post Es mi comadre Exactamente Ya podré decir Aquí estuvo Chingán, ¿no? Chingán No, eso está bastante padre Esperemos que pronto Esperemos que pronto Ajá Y bueno ¿Se puede contar algo así Como por encimita De qué fueron las películas? Pues mira De lo que hicimos El año pasado Una está publicada Ya en YouTube Pero se publicó A modo de serie Son capítulos De 25 minutos Y se están estrenando Cada domingo Ok Bueno, te invito A que puedas Hacer publicidad De la serie Sin tema Ok, sí Es de la butaca A la corte Así lo pueden encontrar En YouTube Hay tres capítulos publicados Falta el último Que se publica Este fin de semana Y pues Ahí podrán verme Antagónica De la super maldita Se te nota Se te nota Que eres Alas malas Lo que es que soy Muy multado Mira, la cara Dice una cosa Pero tu actitud Dice otra Así que es un balance Muy No, y ¿sabes qué? A mí me encanta Me encanta que me den Papeles de mala Porque como que Desquitas tu frustración ¿Sabes? Todo lo que el mundo No te puede pagar Ajá Todas las que no te cobras Te las cobras ahí Totalmente Si te dejas guiar No te lo Vámonos para afuera Ok No mami Sí, ahí lo sueltas Ahí todo Que si el vecino Que si tu jefa Que si Cualquier persona Que te haya amputado Tú llegas y ahí Te desquitas Pues es que es actuación Y puedes decirlo como Estoy actuando No, claro Y totalmente justificable Y entre más huevos Le eches más chido Obviamente Porque quedan mejor Las escenas Más intenso Se vuelve la cosa Es bastante divertido Ok Y entonces Ya terminó esta serie Y ya es el último capítulo Este domingo Ya el domingo Bueno Para fechas concretas Es que lo voy a subir La próxima semana Ah, ok Sí, claro Bueno Para cuando veas Ya va a estar publicado El último capítulo Así que van a poder aventarse Así de que es un Toda la serie completa Tal cual Sin pausa Sin tener que esperarse Eso es bueno Así que Podemos decir que nos pagaron Pero no nos pagaron Pero pues aquí está la publicidad Y la serie ya está publicada En YouTube Voy a dejar el link Acá abajo De la lista de reproducciones Y yo creo que también Me la voy a aventar A ver qué tal Sí A mí me la vamos a usar A mí a veces Soy muy autocrítica Con mi trabajo Entonces me da a veces Mucho cringe Verme Actuando Porque veo todos mis errores Es como puta La que vi aquí Y la que vi allá Y como que Ay, me da cosa Ver mi propio trabajo Y eso me pasó Cuando vi el estreno Porque cuando se estrenó Se estrenó como película Ok Entonces cuando fuimos A la alfombra roja Y todo ese rollo Yo la vi Y no me gustó Alfombra roja Órale Sí, obviamente Obviamente Hay presupuesto Aquí hay presupuesto Bueno, no fue una alfombra roja grande Pero claro que se hace Un evento De inauguración Y todo el rollo Ajá Entonces yo la vi Y fue como No me gustó mucho Pero ya después Cuando la vi en serie En YouTube Se me hizo súper entretenida Ya estaba yo así de Vaya, vaya Algo cambió aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ya Creo que ya la vi como Porque también la vi Muchos meses después Y he tenido como Un Un cambio en mi vida Muy radical En el sentido de Sí, de la autocrítica Y de tratar como De ser más tolerante Conmigo misma Y con mi trabajo Porque soy demasiado Perfeccionista Entonces neta Me causa Muchos conflictos Conmigo misma Ser así Y lo he trabajado mucho Entonces cuando Salió en serie En YouTube Dije bueno La voy a ver Pero ya como Como una Con una perspectiva Más de público ¿No? Ya se está como Jodiéndome a mí misma De la existencia Por cagarla Ok, ok Entonces ya Me entré todo Y me pareció muy divertida Y dije oh wow Además trae un mensaje bonito Obviamente No puedo decir Que es como La superproducción Pero Vale bastante la pena La tienen que ver De la butaca a la corte La butaca a la corte Escrito aquí en grande La butaca a la corte Sí, les vamos a agregar Los links obviamente Ahí abajo Exactamente Sí ya Ya aquí estamos Yendo con todo Era el tercer capítulo Y ya tenemos Era puesto La publicidad Exacto Y no Está chido La verdad Es emocionante Porque yo Nada más veo Lo que subes En tu Instagram Y sí Son como que Las proyecciones Que haces En un evento De repente Tuyas Fotos tuyas Así de Bien estoy aquí Pero no No subes más allá De Por lo que yo he visto Pues sí Llego a subir Por ejemplo A esta serie Sí le he dado Como un poquito De publicidad En redes Pero Realmente sí Estoy más enfocada En los proyectos Que tengo ahorita Que es como Six Flags Y Sailor Y Charará Pues sí He estado subiendo Otras cosas Además últimamente He trabajado Mucho más Como modelo Que como actriz Entonces estoy Como más Fotos y esto Y aquello Y es tan chido Que tenga Actividades Muy variadas Que no te vayas Con una sola firma Y te vayas Haciendo varias Varias cosas Sí Está cool Está muy chido Me gusta Y además Tengo muchos O sea Como muchos canales Ajá ¿Te escucho? Sí Hago muchas cosas Ok Pues es que en esta vida Hay que sobrevivir Y en estos tiempos De esta cañón Tienes que hacerle a todo O sea Y de cosas que he trabajado Te puedo decir mil O sea ¿Y tiempo? O sea Fuera del 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 medio artístico He sido mesera He sido cocinera He sido He trabajado De todo Muchísimas cosas O sea No te cierras Cuando no hay No hay proyectos Andas haciendo Cosas Sí, claro Ahorita ya no Gracias a Dios Ya estoy en el punto En el que ya no necesito Como desviarme A hacer otras cosas Porque ya Como que el trabajo Fluye solito Va saliendo Que uno Y que otro Y ya Ahí pues Agarra Y ya todo Pero sí hubo un tiempo En el que tenía que Tener un trabajo alterno Para sustentar este Porque este Era inversión ¿Sabes? Era trabaja Para que puedas Tener como tiempo Y dinero Para moverte Y hacer castings Y estar aquí Y estar allá Y relaciones públicas Y ahorita todavía estoy En un momento En el que tengo que Invertirle bastante Pero ya me remunera O sea Ya de ahí No sale Ok Entonces ya Ya estás en un punto Ya estás más tranquilo Ajá Órale Y eso es padre Porque a pesar de que De que viste las dificultades No te detuviste Porque digo Quisiste regresar Por tu cuenta Y a pesar de que tú Dijiste que no Al medio Pero está chido Sí fue bastante complicado Ajá La verdad Y además ¿Sabes qué? Ajá Yo dije Sí voy a regresar Y le voy a dar con todo Y pum Pandemia Ja 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 Su casa A ver Ya renuncié a mi trabajo O sea Yo estaba Viviendo en Querétaro Estaba estudiando en la universidad Y estaba como Todo estable De hecho No terminé la universidad Porque dije No hay manera de que yo ejerza O sea Ajá Paréntesis ¿Qué estabas estudiando? Ingeniería en Tecnología Automotriz Ok Es una buena carrera Es una muy buena carrera Ahorita ya lo veo como Rayo De lejos Y digo ¿Puedo regresar? Que me contaba terminarla Ok Unas por otras Unas por otras Unas por otras Pero aquí estamos Y mira Aprendí bastante O sea Ahora lo veo como Mira Si llega una tercera guerra mundial O el fin del mundo O algo raro Sea ingeniería No necesito un título Para sobrevivir Exactamente Y definitivamente No habría vivido Toda mi vida En una nave industrial Haciendo planos Y diseñando No era No te veías ahí No, no me veía ahí Ok Pues si ya después De los 19 años Cuando supiste Que quería regresar A la actuación Y todo Ya Es porque ya Lo supe Lo supe Y ya había entrado A la universidad Entonces dije Bueno Démosle tiempo Cuando entró pandemia Pues primero yo tuve Un accidente Ok ¿Qué fue lo que pasó? Nos volteamos en un auto Nuevas materias Que ya termodinámica Y O sea Cosas muy heavy De matemáticas muy avanzadas Ya llegó un punto En el que yo dije No hay manera De que yo pueda con esto Entonces mi solución fue Pedir una baja temporal Y tenía un año Y tenía un año para regresar Ok Y dije ok Sí, no Porque actualizan Los planes de estudio Y a veces lo complica mucho Sí Entonces me dijeron Ok, ahí está tu baja temporal Sí Y tenía 9.6 de promedio O sea Iba súper bien Mira Es un pequeño De la universidad Con honores Pasa, pasa Te Te Luego ya empiezan Esos Esos Pensamientos de Chino No lo hubiera hecho Al principio Obviamente cuando te sales ¿No? Sí Fíjate que al principio Yo dije bueno Ya Relajaditos Hacer nuestras cosas Un añito Y ya regresamos A la universidad Porque mi idea Si era terminarla Pero En el transcurso De los siguientes 7, 8 meses Empezaron llamados Para películas Empecé a tener Como mucho trabajo Ya De Artístico Ok Y ya fue como A ver O regresas a la universidad Y la terminas O agarras Estos proyectos Que ya tienes aquí Y dije Sí Los proyectos Ok Y esa fue la razón Por la que no la terminé Me quedé así Complicadito De nada De terminar mi carrera Y ahorita Crees que Tuvieras la oportunidad Que llegara A la universidad Oye ¿Qué crees? Te podemos aceptar De nuevo En donde te quedaste ¿Regresarías? No Ya no regresaría Ok Ya no regresaría Entendido Y anotado Digo Obviamente O sea De actuación También tengo estudios Tengo muchos estudios Ok Ajá ¿Sí? ¿Desde pequeña? Sí ¿Desde chiquita? O sea Qué chido Tenemos a la cara De Gerber aquí Sí Soy Yo era muy fanático Del Gerber De puré de manzana Ay El manzana Es el más rico Ajá Y te puedo jurar Que si vuelvo A probarlo Quedaré encantado Yo sigo comiendo Gerber Bueno Ya no me siento tan mal Porque Porque bueno Y es que me encantaban los juguitos Esos son nuevos ¿No? No tienen mucho tiempo O sea ¿Quién sabe? Pero sí es una nueva presentación Que yo vi recientemente Ah ok ok Tú hablas de los de frasco No 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 Los de frasco Ok Era un frasquito Como el de Gerber Pero más grande Y era juguito Ajá Ay Esos son Unimos Ok Es que sí Yo dije No me vería mal Si lo pruebo en mi casa Ahí Para que nadie me vea Ajá Pero mira Ya no me sentiré tan mal Porque tú los pruebas Y pues ya Ay no Yo soy Ajá Tengo en mi casa Un bote de leche en polvo Y es como así De cucharadas Ándale A mí me pasa ¿Sabes con cuál? Con los Las frutas en la almíbar Me compro la La frutota Exactamente Y ya Ahí ya estoy Mientras edito Me lo como Y todo Ajá Es que agarras un gusto De repente Pero sí Yo sigo comiendo Gerber Claro que sí Mira que chido Ya Ya no puedo sentir tan mal Al probar el Gerber A esta edad Así que No se sientan mal Está mal Está bien Está chido Como Gerber Danolino Danolino Es que el danolino También es muy adictivo Sí Los hacen dulces Dicen que son nutritivos Y te ayudan Que puedes perder Al contrario Te haces más fuerte No Pues No creo Es lo que decía Danolino Para que crezcas Grande y fuerte Para crecer grande y fuerte Ok Y entonces Mira grandes no crecimos Y fuertes tampoco Uno lo entiende Ya cuando es grande Y ya Ok Entonces Me gusta De regreso Entonces Están todas sus promesas Ya digo que nos reunamos Y demandemos a Danolino No crecimos fuertes Yo no vine a debatir Ok Aquí La dieron por muerta La dieron por muerta obviamente Y después la encontraron Aún viva Muchos kilómetros Más abajo de la costa Ok Entonces La película relata Toda la historia previa A ese suceso Y Finaliza con el suceso Y los antecedentes Del por qué La chica llegó al agua Ok Que es una historia Bastante Complicada Fuerte Fuerte Interesante Y vale la pena verla No mami Así que en cuanto termine La postproducción Y esté publicada Yo voy a ser muy feliz De que la vean Porque además Una de las escenas Más heavy Que he grabado en mi vida Fue Una escena de esa película Porque Yo era la chica No mami Ok Ok O sea la protagonista Tal cual Mi personaje se llama Luz O sea empezaste con todo En la actuación Si yo llegué Y triunfé Exacto Vámonos Yo termino Bueno me salgo de la universidad Vamos con todo A lo grande Vámonos Tal cual Órale Y luego Si Fue una película De presupuesto Una película independiente Obviamente Que se tenía planeada Para venderse a Netflix Ok Todavía está eso En En negociación Si en negociación Pero primero Tienen que terminar La postproducción Entonces Se grabó Con Veracruz Y justo Las escenas Que eran como De ella perdida En el agua En alta mar Estaban como Planificadas Para nuestro último Día de filmación Y ya estaban Los boletos De todos comprados Ok Para irnos al otro día Ajá Se iba a grabar Con un dron Y todo el rollo Y de pronto Entra a norte Y cuando entra a norte No se puede entrar al agua Ni siquiera O sea Nadie Ni siquiera puede haber barco No Es que para qué Arriesgarte ¿No? Sí Porque además El mar se pica Y se llena de arena Y se vuelve muy complicado Y si una corriente Te jala No Ya te quedo Ahora sí De la visión A la realidad El hecho es que En ese momento El director Me sienta Así en la playa Y me dice Ok Tengo que hablar Seriamente contigo Y yo Ok Ya sé por dónde va El asunto Estarías dispuesta A meterte A grabar la escena Y yo Va a haber alguien Que me cuide Y me dijo Mira Nuestra idea Es sobornar A tales lancheros Ellos te van a cuidar Obviamente no dijo Sobornar Pero O sea Nuestra idea Es pagarles A tales lancheros Ellos son pesqueros Ellos nos van a meter En una lancha Con la cámara Porque no se podía Volar el dron Por el momento Y no se caer Nos van a meter Con la cámara de cine Nos van a ayudar A que no se moje Y pues Uno va a estar Como asistiendo Al director De fotografía Y el otro Va a estar pendiente De ti Por si te medio ahogas Él va y te salva Ok Y yo Mira tiene Y él me dijo Como de luna al diez Que también nadas En mar Y yo Bueno Nado bastante bien No Si nado bastante bien Le dije Nado bastante bien Pero si una corriente Me jala Yo no creo ser capaz De Mover De maniobrarme O sea Si no No soy lanchero De acá Por como Claramente Cabe aclarar Entonces sí Fue como un Estás segura De que te rifas A hacerlo Y yo Pues ¿Qué fue pasar? Aquí dando la vida Por el arte No pasa nada Y total Terminamos arriba De la lancha Con los dos lancheros La cámara de cine Ok Y a darle a la escena Y aparte fue Fue muy chistoso Porque Si el mar Estaba muy picado De hecho Nadabas Y se sentía Como si estuvieras Nadando en gelatina O sea Súper pesado Estuve adentro del agua Cinco minutos Ok Y salí Como O sea Culminada Como si hubiera Nado cuatro horas Sí Así Cansadísima Cansadísima Y además Era como Estaban en la lancha Y tenían las tomas Y de pronto Pues tenía que estar Como ¿Sabes? Dejándote Mira La ventaja Es que ahí no actuaste Ahí La ventaja Es que ahí no actuaste Ahí fue real No era como Déjame Así como te sientes Así Y yo Lo bueno Que te dejabas De improvisar Y lo hiciste real Nada de improvisación O sea Llegaba un punto En el que era como La marea Me iba alejando Además No se veía Ya la costa Alrededor O sea No había De que playa No había nada Alrededor Era mar abierto Todo Así Volteaba yo Para todos lados Y no había nada Más que la lancha Como a 15 metros de mí Y de pronto Solo escuchaba como ¡Acércate! Y ahí voy yo ¿No? En chinga de la lancha ¡Ay guay! 20 minutos Ahí Ahí Ya estoy cerca Y yo Otra vez a flotar Y alejarme Y hasta que escuchaba Otra vez ¡Acércate! Y ahí voy Ahí voy En chinga No hay nada Ok No mami Entonces fue muy divertido Pero sí que fue Matado Tal cual De lo más complicado O sea Uno diría Llorar Esta de la chingada Sí a mí me cuesta mucho trabajo No soy como Adela Noriega Así de que Le queda No me cuesta trabajo Y me tengo que concentrar Pero esa escena Sí estuvo fulminante Hermano No Sí te llevó a la realidad Tal cual Sí O sea Y ya cuando salí de ahí Dije Güey Neta Y arriesgaste Y arriesgaste tu vida Por el cine Lo amo Lo amo Sí Y después de eso He hecho O sea Otras cuantas cosas arriesgadas ¿No? Ilegales también Eso fue totalmente ilegal O sea No podíamos estar ahí Ok Sí había bandera roja Tal cual Sí había bandera roja Y no puede O sea Ni siquiera los yates Ni siquiera barcos Nada puede entrar al agua Ajá No pues es que se me dio Sí Sí No le tuviste miedo a la vida Tal cual Dije Mira lo que tenga que ser O sea Ya después que vi las escenas Dije Guau No mames Sí te llevaron a la realidad De la actuación O sea Es que sobrepasaste ahí la actuación Tal cual Pues es que es lo que tienes que hacer O sea Ese es el trabajo Sí Más cuando lo amas No te No es como que te duele hacerlo ¿No? No Para nada No duele No pesa Y en el momento dices Por el arte Todo Ya después Cuando lo ves en retrospectiva Dices Verda Podría estar en la cárcel En la cárcel o muerta O repitiendo la historia Sí No tal cual 18 horas Mil kilómetros Para abajo De la realidad A más realidad Tal cual Además Sentía como Como se pica mucho el agua Suben algas Y cosas así Sentía como que me tocaban No mames Y el cuerpo cosas Y yo decía No mames Donde no sea un tiburón Y no muerda Oye Sí Es que te arriesgas también a eso ¿No? O sea Porque o sea No ves nada Y luego de repente A los tiburones Les gusta estar abajito Sí Y ya después Y ya después Supe que en Veracruz No hay O sea Que en esa parte del puerto No hay tiburones Al menos Al menos Gracias Avísame ahorita Después de que Ya subí todo el ratote Sí Que te van a salvar Sí No mames No hay tiburones Vamos Es un trabajo Fuertes Que tuvimos Que estuvo ruda La verdad es que La historia era ruda Entonces teníamos Muchas escenas fuertes Ok Escenas de violencia Y Sí Es una película Que va a valer la pena Siento Porque Es una película Que va a valer la pena Totalmente Tan solo Ya saben el sacrificio Que se tuvo que hacer Cuando se entrega Ahora cuando vean esa escena Van a decir Oh Es ahí Es donde casi se muere Sí amigos Es ahí Es donde casi se muere Aquí en México No son como producciones En Hollywood Que te Acomodan todo el espacio Para que no te pase nada No Aquí vámonos A lo realismo Para que se vea Real Y aparte tratamos De hacerlo de muchas maneras O sea Trataron de conseguir Un tanque En el que pudieran grabar Que pareciera No se logró De ninguna forma O sea Y fue así De que Aquí en el norte O aquí Y yo bueno Pues aquí A lo que pase Que pase Lo que tenga que pasar Y al menos Se disfrutó Sí O sea Fue muy divertido Y ya cuando me subí De nuevo a la lancha Venía yo así De que Con toda la adrenalina Todo lo que daba Sí No Pero mira Es algo que Es que son experiencias Que puedes contar A muchísima gente Y ya Hay algunas que de plano Sí Sí claro Sí además piénsalo Si hubiera sido ingeniera No habría pasado por eso No Y es que eso es lo chido De este tipo de medios Sabes Que te llevan aquí Te vas para allá Estás en todos lados Sí He hecho cosas muy locas Ajá Bueno no No puedo decir que muy locas Pero ilegales Pero ilegales Sí varias Por ejemplo Las sesiones de fotos Las mejores sesiones de fotos Que he hecho Han sido en lugares En los que no se deben tomar fotos Entonces han sido ilegales A ver Siempre Se puede como Como en cuál Es el lugar más ilegal En el que has estado O sea Tenemos aquí Una mujer Que le gusta la adrenalina Pero cabrón No tenemos límite De aquí tal cual Este cabrón En cuestión de ilegalidad Pues Bien ya Pausa Mira Lo más ilegal que he hecho Fue eso de meterme al mar Ok Ah Es lo más cabrón Ok Sí Sí es algo que te puede meter En problemas legales Sí Sí no porque te están avisando Estamos en bandera roja Nadie pasa Y ya A veces te aplican Bajo tu responsabilidad ¿No? No Cuando hay norte No se puede No se puede Porque de verdad Es peligroso Para las embarcaciones Ok Pues sí Está más cabrón Entonces Muy ilegal Lo más ilegal Puedes ver No es cierto Mamá No es cierto Ok ¿Tu mamá Tiene el posibilidad? No pero seguramente Lo va a ver en YouTube Mi mamá es mi fan Número uno Ah pues es que Es lo maravilloso ¿No? De por sí Tu mamá fue la que te metió A este mundo Del bebé O sea Sí mi mamá O sea si tú ves mi Instagram Te he borrado de historias De mi trabajo Mi mamá lo tiene mil veces Más O sea Ok Está chido Es bonito ¿No? Sí ¿Cómo te sientes respecto a eso? Me fascina La verdad es que es muy bonito Además Pues mi mamá Es como Hasta cierto punto Mi manager De repente también Ella me consigue proyectos Y cositas así Entonces La otra vez ¿A manager te referías a ella? Cuando hablábamos de la foto No tengo manager Ah ok ok Una parte Es que yo vengo O sea No no sabes ¿Tienes aquí? Hace rato que te dije Que mi teléfono suena Todo el día Era totalmente real O sea Estoy con Como modelo Estoy con cinco agencias diferentes Como actriz Tengo No tengo un manager Ajá No tienes un manager Como tal Ajá O sea No tengo un manager Con exclusividad Pero tengo varios RPs Que me manejan Y varios RPs Como que me mueven Por aquí Por allá Ok Órale Entonces Y eso está chido Porque Muy 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 en chica Ajá Y eso está padre Porque te andan moviendo De un lado para otro Cada uno Te va a salir algo Sí O sea Te digo Que de aquí O de allá O de donde sea De donde sea Ok Y entonces Esto está muy chido Porque O sea Güey Andas en todos lados Andas donando aquí Andas donando allá Y ya no te preocupas mucho No Sí me preocupo mucho O sea Créeme que Porque ¿Cuál es tu mayor preocupación Por ejemplo? Pues Es complicado En el punto En el que yo estoy Sobrevivir solo de esto Porque Digamos Hago un comercial Ajá Está cool Te pagan Bien Sí les pagan bien Los presupuestos No están mal Pero digamos Hago mi casting En una semana Filmo Y el pago Es de 60 a 90 A 120 días Ok Y la producción Te puede llevar De una semana Hasta un mes Completo Sí Llegamos en un comercial Te grabas un día Y ya Te pagamos Al corte Sí Y luego ¿Para cuándo vas a tener Más ingresos? Ok Y mientras no tengas Esos ingresos seguros ¿Cómo vas a administrar Ese dinero? A ver 5 pesos para hoy 20 pesos para mañana 35 para el pasado Entonces tienes que O sea Como mantener Un régimen muy estricto Para no ahorcarte Tú solo Ajá Ok Y obviamente Trabajos chiquitos De que sí Un shooting De que sí Esto para una marca Chiquita Y por ejemplo Hago UGC también Y de ahí UGC ¿Qué es? Es contenido generado Por el usuario En Instagram Son como todos Esos videos De publicidad De que Pero venga el shampoo Y Ah ya Ya Y que de uno Están viniendo La publicidad Pero ahí Estás publicitando La marca Uso este Uso este Y el otro Ok Entonces sí Que son como Más casuales Ajá Pero aún así Son publicidad O sea Tal cual Yo no lo descargué Tal vez publicidad Que tienes que ponerle Un hashtag Al video Que diga publicidad Sí Al menos abajito En descripción pequeña Así chiquitito Pero O sea Es publicidad Estoy publicitando Ok Entonces Pues de todo Paso mi vida Así Esto Es mi día a día O sea Cámaras Luces Y todo el chingado Todo el día a estar así Y de que Ah sí Haciendo casi Y cagándola Cinco mil veces Mira Dola te digo Que esto No es mucha edición Principalmente Porque me gusta Que se mantenga Todo real Y que no haya Como cortes Ni nada Ni filtros Sí claro Digo Obviamente Son necesarios Después de las tres horas Que llevamos En el podcast Ya Se van a arribar Las tres horas ¿Va? Sí Lo más Lo mínimo Que hasta ahorita El primero Al que Edité Para esta semana El más cortito Fue de dos horas Tres minutos El de la semana pasada El de esta semana Dos horas Veintitrés Ah pues con este Llegamos a las tres ¿Cómo es? Tres y media Tal cual Y es que Es interesante Está chido Porque cada quien Tiene Sus experiencias Y es lo más cool Porque se dedican Se están dedicando A lo que quisieron ¿Sabes? Y es lo que me gusta Es un trabajo Un poco complicado Pero yo siento Que lo más difícil Es dar el salto ¿Es dar el qué? Es dar el salto Inicial Exactamente ¿Sabes? O sea es como Despojarte de toda la mierda De que la gente Que te dice Que no puedes De tú mismo Creyendo que es un sueño Demasiado grande Para ti De tú mismo Diciendo como Güey Atribuyen mi éxito A que soy bonita ¿No? Es como Claro Tú sí puedes ser famosa Porque tú eres bonita Y yo güey Ajá Obviamente Lo dices Como una herramienta ¿No? Y por una digo Bueno ¿Qué te digo? Antes me causaba Mucho conflicto ¿Sabes? Antes Para mí era un pedo Que me decían Ah pues es que estás bonita Y es por eso Porque yo decía Güey No me maté Estudiando un chingo Actuación Y Ajá Modelaje Ni nada Ajá O sea no me mató Todos estos años Forjando una carrera Para que vengan Y me digan Ah pues es porque estás bonita No mami Y me causaba Mucha frustración ¿Sabes? Porque llegó un punto En el que yo decía Y sí Sí es por eso O sea Me llegó a pasar Por ejemplo Que me daban un proyecto Y que después El director Me empezaba a tirar El perro Y después O sea Pasaban cosas Dentro del crew Que yo decía Como Te quitan las ganas ¿No? De Y aparte me hicieron creer Que si era cierto ¿Sabes? Como Llegaba un punto En el que yo decía Wey De verdad Tendré talento O solo Es la cara bonita Ajá O solo me escogen Por mi cara bonita Ahora ya sé Que se la pelan Porque Soy chingona No cualquier actriz Avienta a hacer Lo que tú hiciste En el mar O sea Wey No No cualquiera Voy a estar citando Mucho eso Porque wey O sea Te arriesgaste Con la ley Te arriesgaste Con tu vida Te arriesgaste Por la actuación Y lo volvería a hacer 100 veces Si es necesario Y no Te puedo jurar Que tal vez El 99% De las actrices En México No se animarían a eso Ni las de Estados Unidos Se animan a tanto Necesitan doble de riesgo Para hacer ese tipo de cosas O sea Ay ¿Sabes qué? Esa es otra cosa Que a mí me A mí me gusta mucho A la acción Y estoy metiéndome Como mucho En ese pedo Porque yo no quiero Tener doble de riesgo Jamás Ok Y eso es lo que Queda Yo voy a hacer Un Keanu Reeves Así De que Sí Nos ponemos En nuestra madre A huevo Al rato te voy a abrir Películas de acción Siendo tú Pam Dándole su madre A todos los vatos Memones Ok No Está chido Ahorita un poquito Ya eso Estoy empezando Con acrobacia Y después ya iré Como moviéndome Más a A la acción A combate cénico Ok Está chido O sea No te limitas A solo actuar Y a estar hablando Frente a la cámara No Y fíjate que O sea En cuestión artística Hago muchas cosas También canto También bailo También dibujo Está llena de caja De sorpresas Aquí cabrones Manualidades O sea Un chingo de manualidades O sea Tejo Bordo Hago macramé Hago Soy cositas Ubicas cositas Soy esa La neni de Marketplace Que a las 3 de la mañana Está buscando Ropitas en Marketplace También consigue Estambres También consigue Hilos Para estar haciendo Tejido Y todo Y hago tops Y hago Ok Habría estado chido Si hubieras traído Unas de tus Unas muestras Para Para tenerlas aquí Pues ya Al rato Tú vas a hacer La neni de Gurumi Para que lo tengas Así Exacto Me faltó visión Me faltó visión Exacto Cada y cada Y lo que pasa Hay talento Solo falta apoyarlo Y a ver si no te dejas No te dejas apoyar Y yo no sé cómo me da el tiempo Más bien Ha sido falta de tiempo Últimamente no he hecho mucho Porque mi trabajo Me ha movido bastante Muchos lados Yo estoy bien Y además Trabajar en Six Flags Puedo decir que Ha sido muy bonito Es una experiencia bonita Pero al mismo tiempo Matado No, cansadísimo Es lo más cansado Que he hecho en mi vida ¿Desde qué hora empezabas? Los llamados Son a las 11 de la mañana Para maquillaje Y a las 12 del día Ya estás en parque Estás todo el día en parque Hacíamos dos shows al día Que eran como Tres shows Que eran como pasarelas Para Pues como de presentación De los personajes Y hacíamos Como las poses Las características De cada personaje Y obviamente yo era ¡Para el poder del preso al lugar! Ajá Y obviamente Bueno, mira A mí me habría gustado estar En esos shows Porque son Son No pequeños Pero Son muy caseros ¿No? Se puede decir Hasta cierto punto Porque no hacen como que A producciones grandes De que Los efectos espaciales Y todo eso ¿Aquí cómo la hacen Con los efectos? Pues es que realmente No hay efectos O sea, los efectos Son un escenario Son luces Y son los Los fuegos Y todo este rollo Pero realmente En sí No hay efectos Especiales Ok Y sí cambia mucho ¿No? La producción De teatro Se puede decir Ah, claro Pero es que es muy diferente Porque este rollo Es más show Show cero O sea, ese es como Los shows que dan En las fiestas infantiles Ajá Un rollo así Pero con más producción Obviamente Qué chido Pero o sea Era muy Por ejemplo Sailor Moon era muy matado Porque el traje Era muy caliente Ajá Y además Como tengo tatuajes Traía medias Medias polares Y en esos días Hacía un sol Horrible Infernal O sea, estoy quemadísima Aparte estoy quemadísima Entonces traía medias polares Y además traía como Todo el traje Y abajo del traje Traía como otro Traje interior Que te formara La figura Para ser más sailor Ya sabes Más tacones Más peluca Más maquillaje Y unas pestañas inmensas Entonces sí Estaba rudo ¿Y cada cuándo era? ¿Era diario? O cada Era al principio De la temporada Era fines de semana Después agregaron Un día más Después un día más Y las últimas dos semanas Fueron corridas Ok Me imagino que de todo eso Te lo avisaron ¿No? Sí, sí, sí Te dan el cronograma Desde que empiezas la temporada Ok Bueno Al menos ya sabes Por dónde va el asunto No mames Sí Pero muy divertido La verdad Y entonces No solo hacías el show Tenías que estar Por todo el parque Sí Todo el tiempo En sesión de fotos No mames Y conviviendo con la gente Ok Pero bastante divertido Me gusta mucho Me gusta mucho Convivir directamente Con la gente Ajá Y llegaba Alguien por ejemplo Que aparte del personaje Te conociera a ti Como persona Sí Llegaron personas O llegaban personas Así como Ah sí La foto Y me decían Tú eres Andrea Tú eres Andrea Y yo Sí Ajá Y me dijo No te acuerdas de mí Pero yo era tu niñera No mami Cuando eras un bebé Y yo como Júralo Sí te lo juro Y le habló a su hijo Y le dijo Veme Te acuerdas de Andrea Y no sé qué Y yo digo Yo ni los topo No Yo no te topaba Es de tiempo Pero no mami Es que loco Y ya Fue como Ah no pues Qué bonito Obviamente Jamás me acordé De la señora Pero Ella A ti sí Sí obviamente Y casi me agarraba Mis cachetes Y yo Ay esto es bien grande Y yo Ok No mami Qué chingada Ajá Mira te duele O sea Es que te llevan ¿No? Sí Y además Yo nunca me habría imaginado Que dentro de Six Flags Hay gente que es muy fan De el talento Y de los shows Y de todo lo que Se arma en cuestión De eventos en Six Flags Y realmente Sí tienen un fandom Muy grande Muy grande Muy muy grande Sí Muy grande Y te abrazan como tu familia O sea Es como Ay tú eres nuevo Y Ajá Y se forma Es una energía muy bonita La verdad es que Estoy muy encantada Con trabajar en Six Flags Ok Me está gustando bastante Obviamente no es el lugar En el que voy a quedarme Toda la vida No pero es un proyecto Muy importante para ti Pero sí Ha sido uno de los proyectos Más bonitos Ok No mami Sí aparte El lugar en sí Tiene magia ¿Sabes? Sí Sí es que cada vez Que hay eventos Por ejemplo Los de Halloween Los de Navidad No mami Lo caracteriza Muy bonito Yo cuando tenía El pase anual Aproveché Halloween Aproveché Navidad Y aproveché lo de verano No me acuerdo que fue Pero fui tres veces En el Mardi Gras Que era como el festival De Nueva Orleans Ah Sí Creo que era en marzo Ajá No me acuerdo No No fui en marzo Pero sí fui junio Fui en Halloween Y fui la de Navidad Quedó bien bonito Me encanta como Se empiezan a avisar En tres minutos Empezamos con el show Y ya empieza la caminata ¿No? Los superhéroes Y todo Ajá Está chido Y es lo padre ¿No? De los Sí De hecho Esa temporada Que acaba de empezar Se llama Héroes y Villanos Ok Y está bastante cool Metieron unas botargas Impresionantes ¿Tienes fotos? No Pero están todas en Instagram Ok En las páginas De Six Flags Las puedes encontrar Voy a buscar Metieron personajes nuevos Y metieron Sí Todo bien chido Esta temporada Está muy chida No ¿Es la primera vez Que meten a Los personajes De Cielo Hormón? ¿O no? Sí Es la primera vez Porque abrieron Una nueva atracción Ok Bueno No es una atracción Pero en el castillo principal Metieron computadoras Para gamers O sea Peces gamers Es el castillo Donde está El de Batman ¿No? No Es el castillo Que está al lado Del Kilauea Ah ok Ya Órale Ahí metieron Peces gamers Y enfrente Metieron realidad virtual Ah Entonces Fue como El 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 evento Se llamó Gaming and Cosplay Ok Entonces metieron Personajes de videojuegos Y de anime Y todo el rollo Sí fue la primera vez Que se hizo Qué chido Y la verdad Es muy cool Ajá Y se puso muy otaku El parque Por toda esa temporada Y ya está Así Exacto Y todo el día Era música de anime Ok Sí No es que tal cual Lo tienen que caracterizar Y les queda Lo chido es que Sí lo caracterizan Bastante padre Sí Sí Estuvo muy cool La temporada Ajá Y pusieron Este Como Árboles de flor de cerezo Que son los rositos Muy característicos Japones Sí Estuvo Estuvo muy cool Qué chido Felicidades Oye No Están en un chivo De producciones De Me imagino que Desde los más pequeños ¿Cuál podrías considerar? Al más top Que puedas decir Uy Es una buena pregunta ¿Eh? ¿Cómo lo podrías? Este Pues yo creo que De los más top Que he llegado a ser Fue cuando era niña Cuando era niña Llegué a tener trabajos Muy muy cañones Llegué a ser La imagen principal De seguros principal Que Fue su imagen En web En sus tiendas En sus interiores En espectaculares En O sea Total Mi imagen estaba En todos lados Ok Y Fue de los proyectos Más grandes que he tenido Y obviamente Pues en cine En cine han sido Mis proyectos más grandes Que han sido independientes Pero Han sido Mira Ya te vas a meter a Netflix Ya están Espero que Ya para el próximo año Para más tardar No Este Este tiene que quedar Ay Este año Ya Ya lo he estado Yendo para el siguiente año Todavía Pero No Es abril Todavía tenemos tiempo Ok Bueno sí Bueno ya Ya estamos a mayo Ya Después de que pasa junio Ya Olvídate Exacto Tal cual Pero Si es para este Pues ya va a estar Hasta Netflix Una plataforma Que ven millones Y millones de personas Pues esa es la meta La meta ya es entrar Plataformas Este año Para eso estamos trabajando Justamente Órale Qué cool Ah mami ¿Cómo te sientes En esta En esta Se puede decir Nueva etapa de tu vida Pues expectativa Porque yo tampoco sé Qué va a pasar Pero le estoy echando ganas Como Pues es que ya Al rato te van a empezar Lo hicieron en Zig Flag Que te reconocían De repente Que eras La actriz Y ahora lo van a hacer Tal cual A veces sí me sorprendía Porque yo dejé Como Ah De dónde No es como que Tengo Ni cuatro mil Seguidores En Instagram O sea No soy la gran figura Pública Pero sí me reconoce La gente Entonces Puedo Wow No Extraño darme cuenta De que sí tengo Bastante alcance Ajá Y cómo te sientes Con eso Cómo Crees que lo puedas Sobrellevar Después de que la Película ya existiera No tengo idea No averiguaremos O sea No voy a preocupar Por eso O sea Estás entre Que te pones Mamoncísima Inalcanzable O Te sigas manteniendo Como estás No Yo creo que En modo Mamoncísima Inalcanzable Jamás Jamás Porque no es parte De mí Ya estoy En un punto En el que ya Puedo decir Que ya soy yo ¿Sabes? Ya no estoy como En ese En esa búsqueda De mi Persona Entonces Lo que soy ahorita Es lo que vas a ver Toda la vida Y estoy segura de eso Probablemente sí Con sus variaciones Y cambios ¿No? Obviamente Con evolución Como todo Ajá Pero Nunca para mal Sí, ya no Ok Ya pasitos para atrás O sea, no te vas a olvidar De tus viejos amigos No, claro que no Y yo soy una persona Que conserva sus amistades Como no tienes una idea Ok O sea Qué chido Tengo amigos Desde la primaria Que siguen siendo mis amigos Y por ejemplo Qué bueno que tocaste esto De la primaria Cómo Cuando te reconocía O cuando empezaste a salir O cuando más bien Cuando empezaste a tener Uso de razón Por ti misma De que estabas En un medio artístico Cómo Pudiste sobrellevar El área De la De estar al ojo público Al área De estar en la escuela Y que la gente Te reconociera ¿Cómo era? Pues el chico era bastante divertido ¿Sabes? Porque yo me sentía soñada O sea, era como Yo valía en la tele Y tú no No, fíjate que no Ok Pero Llegaban de repente Niñas de otros grupos Y me decían Como ¿Me regalas tu autógrafo? No Y yo Así Claro Ok Sí O me pasaba mucho Que por ejemplo Acompañaba el tianguis A mi abuelita Y en el tianguis Esa es la niña Del folleto de Fuller Que acabo de ver Y yo Raños ¿Sí? Como el del meme ¿No? Sí Sí, o sea Y real así De que O sea, tengo Un ponche así De revistas Bueno, de folletos De Fuller Y de Abón Y de todo el rollo Que la señora del tianguis Era la que me los regalaba O sea, me decía Mira, apareces en este Sí, a huevo No mames Qué buen pedo Sí Ya al rato vas a poder Firmarlos y decir Tome Mi firma ¿No? Casi, casi Porque O sea, es que Este alcance Que estás haciendo Este avance Que estás haciendo En tu vida Pues es muy impresionante ¿Sabes? Pues sí Es Muy interesante Porque tú estás Llevando la actuación O tú llevaste Hasta cierto punto La actuación Hasta el grado De que te sacrificas Por cualquier cosa ¿Sabes? Pues es que Lo toman muy en serio Sí, es parte del trabajo Del actor Y yo ni siquiera puedo decir Que soy el interés del método Porque la verdad es que no Pero sí me clavo mucho En mi trabajo Y sí Me gusta dar Todo en mi trabajo Y es un vicio Pues no sé si un vicio O una virtud Que tenemos los actores Pero realmente La mayoría somos así O sea, somos de que Nos aferramos así Al personaje A muerte Ok Porque te vuelves uno mismo Estoy empezando a tener Y estoy empezando a tener Cosas concretas Y eso me agrada bastante Pero pues también sé Que es un producto De un esfuerzo Pues de técnicamente Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Perdón Sí, sé que es producto De un esfuerzo De toda la vida Y de muchos años De estar Sí, obviamente También agradezco mucho Las decisiones que tomé En algún momento Porque probablemente Si hubiera tenido fama Siendo una adolescente Hubiera sido complicado Porque de por sí Fui una adolescente Complicada O sea ¿Viste la que le da Cacanas verdes A tu mamá? Fíjate que Fue muy chistoso Porque mi mamá No fue testigo Ok, ok O sea Lo que mi mamá Sabe de mi desmadre Seguramente no llega Ni al 5% De lo que Dice y decise Ok En cuestión Obviamente Hablando de la actuación ¿No? No, no, no En cuestión Hablando de mi Persona De mi persona De mi adolescencia Ok ¿Podemos saber De alguna? Pues ¿Como cuál? O sea ¿La madre? O sea Me destruí Me destruí De formas increíblemente Monumentales ¿A qué te refieres? A Pibas A lo que era Ok O sea Todo No me quedé con ganas De hacer nada Ni de probar nada No, pues ya experimentaste Ya viviste Ya hiciste De si hiciste Lo que quisiste Cuando querías Ya no No me arrepiento De haber puesto Una pausa A A Todo el rollo Artístico Para poder vivir Esa parte Y Cuando me arrepé De ella Dije Ok Ahora sí Vamos a dar De oro y poderoso Ok Esto está bien Y sí La verdad es que le he puesto Todo mi empeño Y todas mis ganas Y toda mi vida Y mi ser A A mi trabajo No mami Pero bueno Pues sí ya puedes decir Que ya viviste Todo lo que tienes que vivir Ahora sí Vámonos al trabajo Vámonos a lo que me gusta Sí Es lo que te decía hace rato Ahora ya no bebo Es muy raro que beba Y uno o dos Ya estás bien Sí Soy muy tranqui Llego Lo que sí es que Soy muy chiestera Pero Me encanta bailar Entonces a mí Llévanme a un lugar En donde haya ritmos latinos Y yo soy la más Bailadora La más Sí Yo me dicen Sergio el bailador O sea que Si eres muy buena Bailadora Bueno es que sí Hasta la pregunta ofende Por esto de las clases Intracurriculares que yo Me imagino que Entre ellas fue la de baile Sí No mami Y he tomado Muchas clases de danza Ajá Pues es que tienes Un muy buen repertorio Y bueno Un buen este Portafolio Es muy extenso Está muy cabrón Además sabes Yo siento que En mi infancia Fue porque Yo soy hiperactiva Entonces yo pienso Que mi mamá Buscaba formas De deshacerse de mí Así Es que Meten a todo Lo que puedas Que haga lo que quiera Pero no conmigo Y aún así No lo conseguía Yo llegaba a mi casa Y seguía así Y era hiperactiva Porque O sea que El plan de tu mamá No le funcionó mucho No No le funcionó muy bien Al parecer Mira Y eso está chido Porque Bueno a mi me funcionó Bastante Porque aprendí A hacer muchas cosas Ajá Y entre ellas Me dio mucha disciplina Sabes Ahora soy una persona Que puede Mantenerse Activa Constante Todo el tiempo Siendo constante Y no te cansas Obviamente No Bueno Tal vez Me imagino que si llega Un punto en que dices Sabes que me quiero Despejar Y vamos a Hacer conmigo Lo que quieran ¿No? O sea yo hago Lo que yo quiero Llega obviamente También semanas En las que digo Esta semana No quiero trabajar Porque además Mi trabajo No es un horario establecido ¿Sabes? No es porque yo tengo Mis horas de oficina Ah sí Mis ocho horas No Yo me despierto Trabajo Me duermo Trabajo Vivo trabajando No todo el día Andas en toda la ciudad Sí Que casting aquí Casting allá Y por allá Y regresa Y graba Los que tienes que grabar En tu casa Y o sea Todo el día Me lo paso trabajando Sí Te acabo Más llamados Sí Más llamados Más los llamados De Six Flags Más los videos De UGC Más No, no, no O sea Me pongo a pensarlo Y este es mi día de descanso Ok Mira Felicidades Mira Este momento del podcast Es mi día de descanso No, está agradecido Es lo que estoy tomando Como no trabajo Hoy vinimos a chislar O sea El chisme Bueno Cafecito Solo falta el cafecito Falta el cafecito Ahorita lo preparamos Al rato Sí, ahorita Ahorita, ahorita Ajá No, y entonces ¿Hasta dónde tú quieres llegar? ¿Cuál crees que puedas decir Que este es mi sueño más grande? El límite es el cielo hermano Yo no me voy a Siento que ponerme un objetivo Sería limitarme a mí misma Ok Entonces yo le voy a dar Hasta Hasta donde tú quieras llegar Hasta donde llegue Ok Hasta donde llegue Y bueno ¿Cuál podemos entonces preguntar? Vamos a reformar la pregunta ¿Cuál sería tu siguiente paso? Mi siguiente paso es entrar en una plataforma Quiero hacer series Nunca he hecho una serie Y estoy empeñada en que quiero hacer una serie Entonces mi siguiente paso es una serie Y entonces ya teniendo la película en la plataforma Ese es el primero O sea Ya puedes decir Ya estoy en plataforma Ya No me importa No es suficiente Vámonos con series y todo Quiero una serie Y es que yo creo que viendo Yo creo que Netflix Viendo el trabajo Que tuviste como protagonista Y que no fue una película Muy sencilla Como las típicas novelas mexicanas Que ojo Ojo A mí Yo personalmente hablando No me gusta el cine mexicano Porque empezaron a ser muy repetitiva la fórmula La receta de novelas El cine mexicano comercial No por eso es que a mí ya no me gustó muchísimo Pero hay proyectos mexicanos bastante buenos Los independientes los puedo considerar Porque Sí muchos O sea todo lo que no es comercial Que no llega al cine Muchas veces Es muy bueno No sé que no llegue al cine Porque realmente en México Se hacen cosas muy buenas Pero no tienen el alcance Que deberían tener Pero Sí Tienes toda la razón Exactamente O sea el cine que conocemos De Eugenio Derbez O Mar Chaparro Está Marta y Gareda O sea son los mismos Es la misma fórmula Y no Por eso es que a mí personalmente No me gusta Que digo A mí Eugenio Derbez Me gusta bastante Me gustan sus películas Y creo que todas traen como un Un mensaje bonito Ajá La última película que vi de él Fue la de No se aceptan revoluciones Me gustó muchísimo Ah no Mentira La que hizo con una güerita Que él es millonario Y la güerita es una camarera No me acuerdo como se llama Pero en la portada Aparece Eugenio Derbez Así tirado Y encima la güerita No me acuerdo como se llama Pero esa película Ah ok 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 No me acuerdo como se llama Tampoco yo me acuerdo del nombre Pero estaba muy divertida Esa película Esa película sí me gustó Ah La trama es de que se le olvida El Eugenio Derbez Pierde la memoria Exactamente Está muy chida Sí está bueno No he visto Radical No Tampoco yo Yo he visto las reseñas Que han subido Pero De ahí ya no paso Porque no es como Que me llame la atención Verla Yo creo que tendría que ver Y a mí también Que me atrapó Por eso no la he visto Ajá Pero Hay que intentar Es interesante Ajá Para ver Al menos si cambia algo Porque Pasó del rama La comedia Algo más Este serio Según a lo que cuentan Y dice que También fue un experimento Para él Para ver como le funciona Y pues Quién sabe Al menos yo Que suelo ver También su Serie Sus películas Etcétera De cine Comedia Ay Es que yo soy muy fan De Eugenio de Reyes O sea Desde la familia peluche Hasta lo que sea Eugenio de Reyes Es una Exactamente Para mí es De los mexicanos Más talentosos Que ha pisado la tierra Sí La verdad Sí tiene Sí tiene muy buena Muy buena historia Además hace todo O sea No solo es actor No solo es actores Guionistas Directores Tuvo que invertirle O sea Hace todo Todo Ajá Si quería llegar hasta allá Pues tuvo que aprenderle De todo Ahí vamos A muchos ya les está funcionando Por ejemplo Esta Chica que salió En una novela Llamada Atreta No Atreta a señal No Estás hablando de Isa González Ajá De ella Lola era hace una vez Lola era hace una vez Ay Casi casi Bien Te puedo decir Esto es algo muy chistoso Pero Tengo muchos compañeros De mi generación Que estuvieron conmigo En el ser infantil Que nunca Lo dejaron Y que ahora ya son gente Muy famosa Júralo Entre ellos Esta Isa González Ay Esa es mi generación Cool Mira no soy un fanático De ella Pero que chido O sea Yo tampoco puedo decir Que soy su fan Puedo decir que la he visto En proyectos bastante Interesantes Ajá Y porque se fue para Hollywood De ahí ya no bajó Y que es una bastante buena actriz La verdad Le admiro su carrera Ajá Y es lo que ya Hoy en día están haciendo Muchos actores también Por ejemplo Diego Boneta Pues es que también Se abrió Las plataformas abrieron Muchas puertas Para poder internacionalizarte Ajá Tanto Nos puso un poco En la torre Porque ahora Hay mil proyectos más Y mil competencias más Y sabes que También sucedió Que en la pandemia Todo el mundo dijo Quiero ser modelo Y quiero ser actor Y o sea Sí, sí, sí Te lo juro Te lo juro De repente empezaron A salir a salir Así como con legisías de India Sí, sí, sí Sí Y por ejemplo A mí me pasa mucho Últimamente que voy a castings Y me encuentro a gente Que apenas está empezando ¿No? Como a hacer castings Y a este rollo Y que dos meses después Lo dejan Y dicen No, no, no era para mí Sí Que o sea Está bien ¿No? Yo intento Experimentarlo Está cool y todo Pero pues a nosotros Nos pone así como que Ay ¿De dónde salieron tantos? O sea Como el güey de los lentes Disculpa Así, ¿no? Tal cual Sí Está cool Y yo soy la más feliz Y yo soy la que siempre Que encuentra a alguien Que no sabe como muy bien Qué pedo Y dice como Ah, sí, yo te ayudo Y vente Y por aquí Y por allá O sea, le tratas de enseñar Compartir lo que sabes Sí, de compartir Lo que yo sé Que tampoco es así Como que Uy, no soy la gran experta ¿Verdad? Pero Pues está cool compartir Con la gente Lo que has aprendido Y más en un medio difícil Porque es un medio En el que todo el mundo Te cierra la puerta Y todo el mundo Te ve feo Y todo el mundo Te ve para abajo Y Es que si hay personas Que se despegan del suelo Y no sé Y se creen como Que muy intocables ¿No? Sí Y además es un medio rudo O sea, es difícil Es un medio en el que Si Un director no te ve talento La primera vez que lo intenta Ya no pasa Te pisa Y ahora ya es Bastante más Codescendiente Antes los directores Y eran una base De viajes Son algunos Todavía Todavía hay muchos De la vieja Es con la Milla gente Pero Sí O sea, yo recuerdo Que por ejemplo Estudiando A mí me llegó a tocar De que algún maestro Me dijera Eres una mierda Y no sabes No sé por qué Te quieres dedicar a esto Güey Y se supone Que estás desviando ¿De caramba? ¿Cómo chingar? ¿Por qué no entiendes Que no tienes talento? Y yo como Ah, chinga ¿De qué lugar estoy, no? ¿Qué adicción? Yo güey Tú eres mi maestro Se supone que vengo A que me Por eso estoy aprendiendo Aprendiendo Sí O sea, me ha tocado Ver a mucha gente Como le dicen O sea, de verdad No sirves para esto Vete Me ha tocado Infinidad de veces Y esas personas Son Están Son actores Son Se dedican a eso O son ajenas a Pues Estudiantes O actores Ya Establecidos O gente que tiene Su primera oportunidad Y que en la primera oportunidad Adiós O sea Es un medio Bastante complicado Muy tóxico Ajá Sí, es que aquí Es Aplican la de Si Yo quiero Pues tengo que aplastarte Tal cual, ¿no? Sí, además Deshacerme de la competencia Se crea Por ejemplo En los sets Se crea una tensión O sea, una tensión Muy fuerte Que tiene que ver Como con muchas cosas Como No sé, digamos Una toma Pues sí es normal Que se repita, ¿no? Tres, cuatro, cinco veces A veces Pero A veces ahí son las complicadas Que generan una tensión Muy grande Y que además De la tensión Que se está generando Porque no sale Se genera tensión Por el tiempo Porque el tiempo En el cine Es dinero Y es mucho dinero O sea Un día de filmación Es una cantidad Excesiva de dinero Sí, es sabido Que si de ese día Perdiste cuatro horas En una escena ¿Por qué un pendejo Le estaba cagando? Obviamente Le vas a querer Inventar tu madre Diez veces Sí, no Es que es una producción Es gigante Ahí donde tenemos El estudio Imagínate los sueldos El set La renta de las cámaras Las luces Todo el equipo O sea Sí, no Es demasiado dinero Fíjate Ahí donde tengo el estudio Bueno Que tengo con otro señor Este De fotógrafos Es una casa Y esa casa La rentan Para producciones De comerciales Supe Por una actriz Con la que Trabajamos apenas Es que Esta actriz No me acuerdo Cómo chingado se llama Me lo dijo La estoy siguiendo Ándale No, no, no Este Señorita Si ves el post No Esto de corta De corta No, de corta Esto de corta De cancela No, no, no Este Mis respetos Para esta actriz Porque es un Tiene una abundación No es cierto No soy yo Es mi hermano gemelo Ok No, no, no Te jacaron Exacto Sí Es un Deep face Deep face Este Haz de cuenta que Es Que Que te estaba contando De la actriz Que te contó Ándale La actriz Esta actriz Tiene Una fundación Ok Para ayudar Cumplir sueños A niños Que están En situaciones Complicadas Y haz de cuenta Que Ella Me contó Me estaba platicando No se estaba Porque fue el equipo De que acaba de grabar Una serie ahí De que era una policía Y estaban buscando Un asesino En serie En la zona Y todo eso Ok A lo que voy De que En esa casa Las utilizan Para producciones Y estamos hablando De que tan solo La renta De la casa Para un fin de semana Son mínimos 150 mil baros Y eso Podemos hablar De un comercial Por día Exactamente O sea Y eso Es barata Exacto Y aparte Llévate la producción Como decías Los actores Todo lo que Tienes que invertir El equipo Las ventas De camiones No, no O sea Y está Y es O sea Y estamos hablando De tan solo Un día O un fin de semana Ahora hablamos De cine Y te lleva Una semana Hasta un mes Si bien te va ¿No? O sea Si sumale nada A 50 mil pesos diarios Tamar Que lleva Es inmenso Una cantidad Increíble Por eso Se genera atención Por todo eso Y además Se genera atención Porque el equipo Obviamente También llega a un punto En el que se frustra Y en el que ya Se vuelve todo tan repetitivo Y todo tan Que explota Todo el mundo Obviamente No, y ya con los directores Están putadísimos A ver dónde nos escondemos O a ver qué hacemos ¿No? Para comprar esto Sí, no Ya tú quieres Buscas cualquier piedra Así de que ¿Dónde estás? Si quieres meter abajo De una mesa O Pero también Es parte divertida Del trabajo ¿Sabes? Y más cuando No es contigo ¿Qué pena? ¿De qué voto? Eres el espectador Con sus palomitas Es de los chismes De güey Es que a mí me encanta Ver el mundo a arder Eres muy Eres la niña De la foto Que la casa Está atrás Incendiando Sí Soy Totalmente Me describe Me describe Sí soy Y es que para chisme Está buenísimo Tal cual En primera fila Oigan El chisme Nos alimentamos O sea En este perfil Nos alimentamos El chisme Es de lo que vivimos Es que es el pan De cada día Lo dije en el primer Cuota Lo dije en el segundo Y ahora lo confirmo En el tercero Tal cual Y todos lo confirmamos El chisme Es chisme Y hasta con palomita Cafecito El chisme es vida Exacto El chisme es juventud Nos alimenta el alma El chisme Nos alimenta Tal cual Siempre y cuando No afectemos A otras personas Pero Pero Ajá Chisme saludable Cuando están chingando A otras personas No, no, no ¿Y ahora qué hizo este cabrón? No Ni nada Si escuchas Pero no juzgas Exacto Exactamente Me pasó alguna vez Que iba en la moto Y se cayeron Las personas Así Tal cual Digo No fue grave Afortunadamente Pero Una Quería ayudar A ver qué Qué pasó Llamamos a la ambulancia Llamamos a esto Uno de esos Era una pareja De dos chavos Era una pareja Uno de esos Estaba cagadísimo De risa Estaba muerto De la risa Y el otro Estaba así como Que wey No mames Mi moto Wey No mames Me van a Mi mamá Me va a chingar Y yo Y necesitan algo Que les ayudemos El wey Déjalo Está bien Estaba muerto De la risa El cabrón Y yo Y entonces Y para no hacerse El cuento Tan largo Nosotros dos Estábamos platicando De qué era Lo que había pasado Y en eso Como ese wey Era el único Que estaba chillando Que era el conductor Empiezan a llegar Más personas Y nos empiezan A preguntar No pues Qué pasó No pues Es que se cayeron Y estaban así Y el chavo Está triste Y este wey Está aquí Y el wey Cagadísimo De risa Y todos los demás De no mames O sea O sea Llegué yo Y alguien ya llamó A una ambulancia De casualidad Eso es lo más chistoso No habíamos llamado A la ambulancia ¿Sabes? Sí, no Todo bien El chisme Ajá O sea De un De un preocupado Y todo El wey Nada más Pero este chavo Su compañero Está muerto De la risa Es que no fue Una caída En la cual Hubiera habido Algo más allá ¿No? Sí, no Sí, no No fue el cuartón Exacto Y ya O sea Ajá Y ahí estuve Como 20 minutos Y dije Bueno Si no necesita Nada Pues yo me voy Agarro Bueno No maletas Pero sí Mi mochila Me fui Y nada más Estaba viendo Por el retrovisor Y nada más Se iban acercando Más personas Sí, no mames Exactamente Y uno Como ya De haber contacto Pues dice No mames Qué que agarro A mí no me pasa Mucho Como Ajá En lugares públicos O sea No soy de esa gente Que ve bolita Y dice A ver Bueno Si no quieres Al día Al día Un chisme De alguien Que conozco Ahí se dijo A ver Hermanos Esto sí me interesa Tal cual Tiene que Mientras vea En privado No hay pedo Está chingona Yo estoy en primera fila ¿No? No Porque siempre Que conozco Para que sea menos A mí tal cual No Es que Que tal día Te apareces En primera fila Yo he escuchado He visto noticias Donde la señora Chona aparece En la primera fila Y nada más Estuvo ahí Por el chisme Ah bueno Sí Ajá O los güeyes Que se subieron A la patrulla No sé si sabías Haz de cuenta Que se suben Creo que Habían robado Algo A alguien Y se lo suben Pero en ese momento En ese tramo De que se están subiendo Estos güeyes Un güey chismoso Se sube Bueno Se acerca Para ver el chisme Y también lo agarran Y empiezan a entrevistarlo ¿Y usted por qué está aquí? No Pues yo no estaba de paso Quería ver qué pasó Ajá Y ahí es donde Te das cuenta Que la gente Sí le gusta el chisme Mi médico Mágico Pero nunca Ajá A mí ¿Sabes qué? Me encanta Así hablando ya De chismecito Público Las señoras Cuando agarran a las señoras De que Afuera de los Centros de salud O cosas así Que las doñitas Se quejan Y luego sacan Hasta cosas del marido No mames Eso es joya Para mí O sea Están en un tema Muy importante Y de repente No Que mi marido Sí Preguntándole Como No señora ¿Cómo ve Lo de desabasto De medicamentos Y no sé qué No Si está de la chingada El desabasto Pero A mi hija A su viejo Le engaña Es de ¿Qué tiene que ver Con esto? ¿No? Pero me encanta Me encanta De eso me alimento Ay no mames Es que sí Pero lo más que hagas Es que no cortan Siren grabando No Pues claro Eso es lo que me tiene a mí Como estúpida Viendo la tele Creo que Bueno Mira que no lo veo en la tele Ok Pero sin Facebook Ajá Y es ahí Una vez que ves Lo que La noticia Que pasabas De repente Le diste click Ya te empiezan A aparecer noticias De lo que te De lo que viste En ese momento Y lo peor Que fue Güey No mames Quítalo Quítalo No lo quería ver El actor No mames Está muy cagador A mi me fascina Ver a esas bojitas En las entrevistas Luego se sacan Unos chismesados Que dices Órale Sí El que más me Me Aparte es inspiración Es inspiración ¿Sabe? ¿Para qué? Para mí Mira yo de ahí También agarro Personajitos Cositas Algo tiene que ver Algo muy chistoso Algo muy chistoso Es eso ¿Sabes? Que normalmente Pues tienes que basar Tus personajes En cosas conocidas Ajá Entonces De dónde sacas De gente que conoces ¿No? Pero empiezas a leer Y de repente dices Ah En esto se parece A tal persona Ah Como que Estas cosas las tiene de tal Y así como que vas Forjándole su personalidad En base a lo que tú conoces Exacto Ok Entonces Lo creas O no lo creas Hasta de esa señora Se saca de inspiración Apunta El Bob Esponga Apunta eso Patricio Apunta eso Te funciona Te funciona Mucho ser observador Como actor Es un Es una cualidad Que debes de tener Es bastante bueno Para tu Para tu crecimiento Ser observador En algún momento Puede que Que te salgas En la Rosa de Guadalupe Y seas la La señora chisme Que sale al chisme A ver qué le pasó A su hija Nunca sabes Como soy la hija O eres la hija Exacto Soy la hija A la que el marido Le engaña hermano Te tienes que meter Todos los capítulos De Laura en América La Rosa de Guadalupe Para A ver De dónde Porque aquí Nos comprometemos A eso le llamamos A eso le llamamos ¿Ve? Porque todo el tiempo Estoy trabajando Hasta del personaje Más pequeño O sea Ahí agarra Tal cual Eso es bueno Eso es chido Porque no te cierras Te agarras de lo conocido Y aparte nunca sabes Qué te va a tocar O sea Y hay cada personaje Allá afuera Y bien cargado Esa que dijiste De De las señoras Que de repente Empiezan a sacar Sus Si Es que aparte Un chingo de videos O sea Dijeras Pasó con una señora Pero no Siempre que le dan Un micrófono A una señora Desahoga Sus penas En él Lo más que ha dado Que al ojo Público Masivo O sea Qué cagadísimo No mames Es como No voy a tener Otra oportunidad De fama Aquí Es ahora O nunca Mamá Es ahora O nunca Este es mi momento De fama Mira no existe La mala publicidad No Ni queda Así combina Tal cual El pedo Totalmente Totalmente Pero para mí Es muy divertido Si es divertido Porque estás Ahora sí que Detrás de la cámara Está cagadísimo Y lo más chistoso Es como Como Mantendrán la risa Por ejemplo El camarógrafo Oh ya sé Si si Así está El meme Del Con un estabilizador Yo creo que Dejan el estabilizador Y por acá Andan así Exactamente Y como la cámara Así es muy grande Están así Como Qué bueno Que el micrófono Está hasta allá Sí Exacto No Qué cagado Entonces Ya volviendo A tus temas Ay no Nos desviamos Sí Disviados Exacto Bien Bienvenidos Este ¿Cómo ¿Cómo tú Te manejas? Por ejemplo Ay concéntrate Chavo Ya vamos a ver Las preguntas Interesantes Exacto A ver Corte 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 Aquí Es que voy a cambiar Filas de esto Aprovechando Que estamos Distraídos Tiene que agarro Agüita Porque Tú cuando Empiezas Cuando vas a empezar Un proyecto Nuevo Un día Nuevo De producción ¿Tienes algún Ritual? ¿Te preparas De alguna manera? ¿O cómo es Tu día Antes de Empezar? Pues No tengo Un ritual Específico Pero Normalmente Agarro Como que En cada personaje Surge de manera Distinta ¿Sabes? Cada uno Me da como Su propio Su propia Forma Entonces Normalmente Hago Como cositas Antes de Pero Depende de mi Personaje Por ejemplo Cuando hice A Rebeca Era muy chistoso Porque mi ritual Era verme En el espejo Por Determinado tiempo Un buen rato Y Como Tratar de 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 Reconocer A mi alter ego Dentro del espejo Ok Como para poder Sacar ese Cada uno Es diferente Pero Si Solo Hacer rituales Antes de Y eso Desde Cuando Lo empezaste Y obviamente La concentración Y todo el pedo Que es totalmente Necesaria O sea Tienes que Estar como Entrando en Personas Si No tener pedos Existenciales Afuera Y Concentrarte Nada más Ahí Si Y por ejemplo Cuando Me imagino Que en algún Momento De tu vida Si llegaste a Tener un pedo Así Muy cabrón Que te Evitó ¿No? Tener Concentración Total Ahí Pues fíjate Que cuando He tenido Los problemas Más grandes En mi vida No he estado En proyectos Entonces No me ha tocado Ok Bueno Por fortuna ¿No? Porque no No es una experiencia Que hayas tenido Que digas La sobrevive Así No Obviamente Pues si Me ha tocado Grabar con problemas En la vida Pero Yo soy como Te dedicas Tal cual Mi vida Mi trabajo Y Están separados Por completo Yo toco el set Y de ahí Soy otra Y sí Ya me salgo del set Y ya chillo Me echo mi dios Como todo el mundo Claro La del reset Exacto Pero ya diste todo Una lloradita Y a seguirle Sí O muchas veces Te funciona O sea Hay veces Que si es una escena Dramática Y tú traes Un pinche drama En tu vida Pues aprovecha Hermana Y de ahí Agárrate Y descócete Exacto Sí Ok Sí Sí Pues lo que decías Al principio ¿No? De mientras más Tenga ese pedo Mejor me funciona Mejor me funciona Mira Lo aprovechas Lo Lo exprimes Exacto Sí Totalmente Mira que bueno Analizarlo es la opción Sí Obviamente Si es drama ¿No? Si tienes bien Pinche deprimido Acá De que Ay el novio me dejó Y te toca hacer Una pinche comedia Pues Te va a quedar Bien cagado Así Respira Y entra En otro mood Ajá Porque no vas a poder Entrar en personaje Porque estás triste Y acá tienes que estar Sí Así como me ha tocado Por ejemplo Que no se hacen corte A comer Y de repente En la comida Ni nos sacan Pendejadas Y más pendejadas Y estamos cargados De la risa Y regresando de comer Llórale Y tú ¿Cómo lograrlo? No Más bien tranquilos Ok Y ahí como Ahorita que tocas Ese tema ¿Cómo logras El drama? ¿Qué te hace Por ejemplo Llorar? ¿Qué te han tocado Escenas de llorar? Cada quien agarra Su método Y agarra De donde puede Y a veces O sea A veces Sale de la situación Por ejemplo Hay veces que cuando Te identificas Un poco con la escena O con el sentir Del personaje Te es más fácil Conectar a la emoción Desde el mismo personaje ¿Sabes? Como desde su misma Historia Y su misma Vivencia Vivencia Sale La emoción Y la puedes Expresar sin broncas Ok Pero hay veces En las que no puedes Identificarte de ninguna manera Con la situación Ni con Nada alrededor Entonces tienes que recurrir A Se murió mi perro Ok O sea Muchas veces El director te ayuda Muchas veces El director te mete Como un ratito A una cámara Y te mete Como en Depresivo Y ya te salen Vamos a reventar El llanto Sí Sí porque Eso es bueno Esos son los buenos Directores A los que podremos Decirles Justamente Pero pues Depende De la situación Ok Hay veces En las que no hay No hay director Que te ayude Entonces tú Es como Ahí sacas el lote De la actriz Sí Tal cual Obviamente también existe El método de las gotitas Sí Nunca lo he aplicado Fíjate La verdad es que Yo nunca lo he aplicado Yo sí soy bien aferrada Lloro porque lloro Porque me tarde Ajá Pero ahí por ejemplo Si te has llegado A tardar mucho Se va desarrollando La habilidad ¿Sabes? Ok Al principio Sí me costaba mucho trabajo Y a veces no lo lograba A veces sí Y ahora ya es como Una concentradita Y Y vámonos Y dale Ok ¿Y si llegas a tardar un poco? O las primeras veces Me imagino que sí Te tardaba Sí Había veces que no lo lograba ¿Qué le decías a los Al equipo vaya ¿Qué te esperaban? Pues es que mira Hay veces Normalmente te dan tu tiempo Cuando saben que es una escena difícil Es como Ok Vamos a darnos Diez minutos todos Para que las personas Que necesiten entrar en situación Entren en situación Ok Y te dejan como Concentrarte un rato Y al real Al principio Hay veces que no lo lograba Pero la mejor forma De lograr que te crean Que estás llorando Y no salen las lágrimas Es Actuando Como si lloraras Aunque no salgan las lágrimas La emoción Está A ver ¿Podemos dar? A ver A ver Ya que estamos Esa es podcast hermano La gente que lo vea en Spotify No va a ver mi cara de pendeja Mi cara de pendeja Ok Ok Ya Mira Tenía que aprovechar Tenía que aprovechar Está bien Sí El científico A ver Llora Es que Es que es lo más difícil ¿No? Yo creo que entre Entre el tema De la actuación Meterte al rama De sentimiento Es lo más difícil ¿No? O cuál Crees que sea Justamente para eso Estudias Justamente Esa es tu preparación Aprender a meterte En situación En el personaje Tal cual Pero ¿Cuál Para ti ¿Cuál ha sido La más complicada El personaje Más complicado Que haya tenido Que actuar Vaya? Pues fíjate que Es una buena pregunta Pues yo es que Todos han tenido Su dificultad Todos han tenido Su lado bonito Con unos Obviamente con unos Me he identificado Más que con otros Otros me han Por ejemplo Es lo que te digo Yo por las antagónicas La malvada Me fascina Me fascina Se captó Ese cuadro De malvada De risa malvada Ah Los suspiros Tal cual Así Eso 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 no fue actación Eso fue realismo Y ahí quedó Demostrado Es de mal leyenda De vida Ese cuadro Te captó Tal cual Esto me voy a cagar De la risa Seguramente Es que Es que lo hiciste Me gustan Los antagónicos Me gustan bastante Ahorita estoy emocionada Porque traigo un proyecto De terror Terror El suspenso Ajá Ok El suspenso Es lo que sí Está más verga Y yo soy una víctima Entonces Creo Que de todos los proyectos Que he tenido Este es el Más complicado Ok Porque es como muy No puedo hablar mucho No, no, no No, o sea Pero Pues mi personaje Está en una situación Bastante complicada Ok Dense una idea Nada más Ahí está Miren Estamos sacando Muchísimas Muchísimas Pequeñas cosillas Muy interesantes Porque Es un medio En el que A veces La gente Los actores Actrices Lo disfrutan mucho Como es tu caso Y hay veces que Lo sufren un poco En cuestión a A las vivencias Que llevaron a vivir Pero está chido Aquí en este caso Porque Pues Güey Lo cuentas De una manera Muy Muy divertida Muy Como yo Como de este ante todo Oigan Exacto Y esto Está muy chido Si no Si Si sé que hay Algunas cosas En que se te complica Si ha llegado A ser difícil Por ejemplo Partes difíciles Es que cuando Te hacen entrar En situación Muchas veces Cuando necesitas llorar Y no te es posible A través del personaje Pues se meten En 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 cosas personales ¿No? En cosas que te duelen En fallecimientos En En cosas por el estilo Que tienes que revivir Y que tienes que Volver como a Sentirlo A pasar por ello Y pues obviamente Si es difícil Y obviamente Muchas veces Te cuesta mucho trabajo O te quedas En ese mood Y Si 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 Obviamente Hay situaciones Complicadas Entrar en drama Por eso es que el drama En Tenía un género Pero bueno El drama Sentimental Yo Es que De buen nombre ¿Cómo se llama? Pero ese tipo de actuaciones Creo que para mi Lo más complicado Que puedes hacer Porque si Cualquiera puede llegar Y contar un chiste Y hacer que parezca divertido Fíjate que hasta eso No cualquiera Yo soy malísima Para contar chistes Ok Malísima O sea la comedia Yo soy Es mi chiste Porque yo soy muy cagada En mi persona Normalmente ¿Sabes? Soy como la persona Con la que si te sientas Te vas a cagar de la risa De cuando No mames Creo que ya lo puedo confirmar Y es lo que es La primera vez Que la conozco Así en persona Pero si Intentara Hacerte reír No mames No hay forma humana No hay manera De que Dino Porque te estás Desbordando de chiste Ahora que chiste Le voy a contar O sea yo Estando pero No podría ser Porque como que El tratar de forzarme A hacer reír a la gente Aunque creo que Puedes escribir un guión O algo No Tampoco Si probablemente Si me lo rifaría Pero probablemente Si yo misma Lo llevo A cabo O lo ejecuto No salga Tan chingón Ok Mejor que lo doy A la gran camilla Y que se fuese Dice Ajá Ok Pero Si yo lo Yo lo Yo he pensado Que justamente Ese tipo de actuación En donde te tienes Que meter Tanto en el personaje Que te sientas Que vayas a llorar Que te frustres Siento que es Siento que De los papeles O actuaciones Más complicadas En cuestión de eso ¿No? Yo siento que también Como los trastornos Ecológicos Son muy complicados Ajá Muy Muy complicados Lo acabas de decir Te tienen que meter En el personaje A veces Te cuentan Vivencias de ir O sea tienes que Empaparte De Por ejemplo No sé Para ser un asesino serial Neta tienes que Empaparte de información Sobre asesinos seriales Y tienes que Estar como muy Muy en ese mood De cómo son Cómo actúan Y tratar como de De entrar De estudiarlos ¿No? Sí Y de entrar tú En ese En ese mundo Entonces Los personajes psicológicos Son Bastante Completos Muy complejos Ajá ¿Se te lengua la traba? Te ha pagado Te ha pagado Te dije que van a salir Un chico de bloopers Aquí Y yo soy No mames Ajá Así seguramente Te pasa No Ha pagado En ese tipo de papeles Donde te tienes que Meter en el personaje Y empiezas A decir el guión El diálogo Lo que te toca decir Y te trabas Y obviamente Obviamente Un chico de veces Me ha pasado Y la cagas Y te cagas Y pues ya El pedo Ay no A ver A ver Sumervente Vamos a volver A entrar Al personaje Hay que calmarnos Todos Acá Complicado Ok Está Está chido Me gusta bastante Mi trabajo Es muy divertido Y en cuestión A modelaje Entonces ¿Qué tanto has hecho? Pues modelaje He hecho de todo He hecho pasarela He hecho editorial Beauty ¿Pasarela Como de qué Tipo de vestuario? Pasarela He hecho Obviamente Yo no soy modelo Triple A Porque no doy la estatura Entonces no hago pasarela Así es que son muy altas Tiene que ser unos 70 Hacia arriba Pero he hecho pasarelas Para Liverpool He hecho pasarelas Para vestidos de campaña He hecho pasarelas Más informales Para vestidos de gala Para varios diseñadores En eventos Eso sí Las pasarelas De diseñadores A veces Se sacan así como Que vestuarios Muy Yo no me pondría Si fuera mujer O hombre Yo no me pondría Eso ¿Sabes? Porque sí son como Que Pues es que Son Muy fashion Muy Travagantes O sea Muy fuera de lo común Claramente Son diseños innovadores Y captan un estilo de arte Obviamente Los outfits de pasarela No son para que los uses En tu día a día Son obras de arte Que compres Es como una exposición de arte Obviamente Pero enfocada al diseño de moda Nunca me ha tocado Fíjate que Me gustaría Pero eso ya es para modelos triple A En donde yo hermano No Y la estatura No entré Me faltaron como 5 centímetros Mamá La estatura Órale Por 5 centímetros Si te limitaban Por 5 centímetros Pude haber sido modelo Pero bueno Mira Que no digan Yo voy a ser la que va a innovar eso Voy a cambiar eso Exacto Y que no digan Que el tamaño no importa Ya vimos que sí Sí Ay Yo sí Tres 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 Y no ¿Te conozco? Y las aladitas de horneadas No te preocupes No viste tú Fui yo Metí el tema Todo eso es culpa Sí, ya sé Lo siento Me aculpo Pero tenía que aprovecharlo Siempre quise decirlo No, pero Está No te pone triste Obviamente Este tipo de De que por la estatura No te No, claro que no Porque realmente No es lo que más me gusta hacer O sea, si pasarela fuera mi sueño Sí diría como Güey Me quitó Qué mala onda O sea, sí me operó Me hago la ¿Cómo? Que se meten huesos Y toda la mamada y media ¿No? Está cabrón Sí, está cabrón Ay, qué miedo Bueno, el hecho es que Como no es mi enfoque principal Me gusta mucho modelar Pero ¿sabes qué? A mí me encanta fotografía Ajá Más que pasarela Ok Más que pasarela A mí me gusta mucho foto Me gusta mucho ser beauty Me gusta mucho ser editorial Entonces Eso Lo puedo hacer Sin pedos Ahí mi estatura No te quita No incumbe Eso es bueno Eso está bien Sí Ella no se limita para nada A mí nadie me limita No Si no lo haces tú ¿Por qué chingadas te dejan de otras? ¿Ve? Oye Sí, si no hay oportunidades Yo me las genero Y yo las innovo Y yo las cambio Ah, huevo que sí O sea, con las cosas Como deben de ser ¿Se acaba de decir? Pero sí En modelaje Pero yo también he hecho muchas cosas Muchas, muchas ¿Cuál ha sido la que más Te puede decir que Es Tu favorita? Pues te digo que me Como modelo Ay Ay Es que fotografía A mí me gusta en general Me gusta Todo Me gusta tanto en estudio Como en exteriores Me gusta Pero creo que Biori Es lo que más disfruto Ajá Es que está bonito Sí Es muy cool Aparte de esta parte De no tener que mover el cuerpo Es muy chida Porque editorial Sabes Luego es como Contorsiónate Sí Tienen las cosas muy raras Que también está divertido O sea, también lo disfruto bastante Pero Biori es como Sí Más Más suave Más relajado Más relajadito Más relajadito el ambiente En cuestión a las poses Y todo Porque el fotógrafo Pim, 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 pim Está de aquí Y ya es todo sobre tu carita Ajá Y obviamente luego también es como No puedes mover tantito la nariz Y tú ¿Cómo? Ay, lo voy a poner un yurex acá Y me lo voy a pasar por acá Pero te lo juro Y lo peor es que lo he logrado Ajá Ajá Se pasan Es la magia A eso le podemos decir El mago lo hizo de nuevo El mago lo hizo de nuevo El mago lo hizo de nuevo Ajá Está cabrón Pero mira Te metes en el personaje Te queda Te queda Es bastante Me gusta mucho hacer beauty ¿Y desde cuándo te empezaste a meter en ese En esa rama de modelo? Fue lo primero que hice O sea Lo que empecé a hacer con Fuller Y con estos catálogos desde niña Pues era beauty Porque era como, ¿sabes? La carita bonita Y bien peinada Y con su perfumito aquí Sí Sí es cierto Buen punto Totalmente Beauty fue lo primero que hice O sea, después de Gerber y Clean Bebé Ajá Beauty Ok Pues sí Y editorial Fue con lo que empecé Ya como a los ocho empecé a actuar A los ocho entré a teatro Empecé a hacer obras Y todo este rollo Y ahí fue cuando ya dije Oh, para acá me gusta más Ajá Ok Aquí va una pregunta ¿Sí ves una diferencia muy notable Entre la actuación de teatro A la actuación de cine? Sí, totalmente Totalmente ¿Cuál? Son muy diferentes La actuación de teatro es explosiva ¿Sabes? Porque tienes que llegar a Toda la gente Pues que A todo el teatro O en donde estés, ¿no? Porque lo he hecho en exteriores Y lo he hecho O sea Tienes que llegar a todo el público Y la idea tiene que entenderse A la distancia O sea, si la gente está lejos de ti Y tú te enojas Es como ¡Ya! Mover mucho las manos Y movimientos muy grandes Y tú haces eso en cine No O sea Te van a ver muy raro El cine es implosivo ¿Sabes? Es como Más Relajado Más bajo el tono Y tiene que ser más natural Más como actuarías realmente Porque obviamente Yo no llego contigo Y me encuto Y digo ¡Ah! Sí, 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 sí O sea Muy encabronada Probablemente Si te aviente Un agarra O sea Yo qué sé, ¿no? Pero sí O sea Teatro es muy explosivo En cuestión Tanto de voz Como de expresión corporal Es mucho movimiento Mucho Todo el tiempo Mover mucho las manos Ampliar mucho los movimientos Exagerar La gestión de la cara Para que Toda la gente alcance a ver O a entender Lo que está sucediendo Con tus emociones, ¿no? Entonces es como Una cuestión muy Explosiva Muy hacia afuera Y el cine es al revés Es muy implosivo Muy Todo el tiempo Muy sobrio Muy Calmado Muy calmado Sí Es más meticuloso Y más preciso Sí Y además En el cine O sea No es lo mismo Que te vea una persona Que la más cerca Probablemente Esté a tres metros de ti Que una cámara de cine Que probablemente Te ve hasta los bigotes ¿Sabes? No, no probablemente Que te veas a los bigotes Ya no se sabe Hoy en día Con la Con las pantallas Que daliaron Ocho cacos Cacos Ya hasta te ven los granitos Está cabrón Está cabrón Está cabrón Por eso hay que cuidarle Se te ven los puntos negros De la nariz Sí, no Por eso Está muy cabrón Entonces En el cine Tienes que ser muy cuidadoso En ese sentido Es muy sobrio Y mucho más natural Ajá Sí, o sea Tienes que actuar Realmente como actuarías En la vida cotidiana Ok Hasta incluso A veces un poco más Por ejemplo Yo tengo el pedo De que yo soy muy expresiva En mi cara Yo soy como todo el tiempo Muevo mucho la cara Y O sea ¿Sí se notaría Cuando estuvieras bien mamona O cuando de plano Si estás muy feliz Y se nota Sí, se nota O sea Y yo soy muy Ve Abro mucho los ojos No puedo evitarlo Como que Tengo demasiada gesticulación En mi cara Entonces A veces eso En el cine Es como Oye ¿Puedes tratar de mover Un poquito menos la cara? Ups Y yo Estoy actuando muy natural ¿Quieres ver la escena? Luego me la ponen Y yo Guau ¿En qué momento? Ok Sí, pasa Te diviertes mucho Entonces Por ejemplo ¿En dónde más Te puedes decir Que estás Más en tu hogar? ¿Por ejemplo Teatro Cine A mí me encanta el cine Ok Yo soy fan Entonces No sé Es una magia muy bonita La que crea el cine Y además Yo soy cinefila Entonces Queda con O sea Lo que más me gusta hacer Con mi tiempo Es ver películas Es ir y meterme en el cine Y Ajá Y si fueran de distancia voluntaria Yo estaría ahí todo el día Entonces Hacerlo Obviamente me genera Demasiado Demasiado placer Porque es lo que más me gusta Pero El teatro Tiene una magia También muy cañona Porque tienes a la gente Frente a ti Y puedes Por ejemplo En cine Pues No Sabes cuáles son las reacciones De la gente ¿Sabes? Tú estás actuando Frente a una cámara Y obviamente Frente al equipo técnico Que está en su pedo Mientras tú estás Dándolo todo Por la vida Es un güey Donde que No, pasó un avión No mames Interferencia Andan en su pedo todos Es como que te estén poniendo atención Entonces no tienes como Esa interacción directa Con el público Que ya después Cuando lo ven Pues ya te lo pueden decir ¿No? Todo el rollo Pero en el teatro Lo vives O sea Y ves como lo viven Junto contigo Ajá ¿Sabes? Tú ves como generas Un pinche drama Que en el momento Que lo estás dando todo Toda la primera fila Está chillando Y eso es una magia Que no consigues En otro lado Y está muy cabrón Poder conectar con la gente Así de directa Sí Fíjate Apenas Los dos tienen magia Los dos son muy chidos Bueno Eso sí Porque Por ejemplo Yo fui a El año pasado Bueno no Fui a principios de este Fui a ver Por Segunda Tercera vez Una obra de teatro Fue la de Ana Frank El diario de Ana Frank Ok Ajá O sea Si este Te dicen Apaga los celulares No saques el teléfono Por respeto a los actores Etcétera ¿No? Y Desde el primer momento Que vi Al señor entrar Al papá de Ana Frank Este Y que te ponen en ambiente Te meten ahí O sea Es bonito ¿No? Verlo desde acá Desde este lado del público Quiero imaginarme Que en cuestión Cuando termina la obra O estás en el En cuestión Actuando y todo Y ves a toda la gente Así como Concentrada A veces Hasta mordiéndose Las uñas y todo Te emociona ¿No? Me imagino muchísimo Y No sé Bueno yo Yo lo digo Porque me encantó muchísimo Ver la obra de Ana Frank Me puse hasta casi a chillar O sea Es que Te meten mucho en el personaje Y hubo Hubo una ocasión Donde el chavo Porque ves que se meten En Ahí este Otros judíos Otra familia judía Se mete a vivir Con Ana Frank Y este Y el chavo Si se Si se equivocó Porque estaba así como De ¿Hacia dónde me voy? El hijo de De la otra familia Hacia dónde me voy Y ya llega Ana Frank Y como que le hace así Atrasito De Y ya Le salgo el culo Exacto Y ya estaba así como Eso Eso del teatro También está muy cabrón Ajá A mí me han dado blackouts Así de que Me quedo En shock Blanco Se me va el pedo No mami O sea Se te van los O sea Hay veces que Simplemente se te va el pedo Ajá El diálogo se te olvida Y en el momento En el diálogo Se te olvida Y es como Pum Vente en blanco No sabes ni qué pedo Ajá Si tienes un compañero O sea Si estás en un monólogo Allí ya te metiste en un pedo Porque tienes que inventarte Lo que te salga Pues saca Y te improvisación Lo que te salga Y saca la chamba Si tienes un compañero Ya es más fácil Porque pues si se saben los diálogos Digo ya también Que se les olvida a los dos Al menos Entonces tienes como Quien te pueda Como Guiar A aventar el Va por aquí Y ya agarras el pedo otra vez Sí Y se siente horrible Eso se siente horrible O sea Tú puedes imaginarte Ver a cien pendejos Así Imagínate Imagínate Y fíjate Fíjate que es parte Del escenario Ok No pongas cara De pendejo No evidencias Que le estás cargando A ver si está cabrón Y eso es uno de mis respetos También hacia los actores De teatro Porque tienen que improvisar En ese momento Este chavo al menos Llegó que lo salvaron Y todo Pero pues güey O sea Si está bien cabrón Y la verdad Mis respetos Para esos actores A todo La primera vez que me pasó Un blackout Fue en el treno A ver Del principito Y yo era el principito Entonces esa obra de teatro Era técnicamente un monólogo ¿Sabes? O sea Mis compañeros eran El zorro La rosa Y el Y el piloto Y ese chico Pero casi toda la obra de teatro Pues es el principito Contando Toda su aventura Y se me olvidó El monólogo final Que era como media hoja O sea Pasándolo a A un guión Era como media hoja De guión O sea Era un chingadazo Grande El texto Si Si hablamos de una hoja Tamaño carta Y Párrafo 12 Línea 12 Línea 12 Arial 12 Arial 12 Literal Era un diálogo grande Y me quedé así Y luego como que Traté de caminar Y me Porque en serio No se me O sea Se me borró por completo El cassette ¿Y cómo O sea ¿Y cómo se resolvió? ¿Qué pasó? A ver El director estaba atrás Así jalándose los dueños Diciendo No mames No mames Bájenle el telón Bájenle el telón No sé Donde chingados Sacaron un pizarrón blanco Y un plumón Y me lo empezaron a escribir En el pizarrón Y entonces yo me volteaba Y era como La 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 Y ya Obviamente llegó un punto En el que ya recapitulé Como todo Ajá No mames Pero neta Fueron como Medio minuto De tensión Ajá En el que yo no sé Qué chingados hice Que la gente Como que no se dio cuenta Realmente Obviamente me puse Como a mover cosas En el escenario Y me hice pendeja Sí Para disimular Que la estoy cagando Sí 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 Y dice Uy Qué hace más bueno La rosita Y Narrador Eres tú Por favor Habla ahora Por favor Yo tenía 11 años Ok 11 años Y era un teatro grande Yo creo que habría Como No era muy grande Pero sí habría Como unas 450 500 No mames Sí Estaba chuncho Sí No mames Y estaba neta O sea A mí me estaba Lleva En vivo Y en directo Summer se ha equivocado Alguna vez en su vida No Es que tú no sabes Yo soy la persona A la que siempre Le pasan cosas Ok Cuando Sailor Moon Yo empezando la temporada Les dije Como No cagado Porque dijeron A ver A quién le va a salir Una pendejada Esta temporada Y les dije Yo soy esa persona Hermanos No se preocupen Siempre es a mí Me dijeron Ay no mames Y yo Tengo una cantidad Neta gigante De anécdotas De pendejas Que me pasan Ok Se me cayó la peluca De serio Y van dejando Wui Wui Y es como Había una parte Del show En la que Hacía Como que Atacaba Yo salía con Jessie Rocket La de Pokémon Ajá Entonces ella me aventaba Una Pokébola Y era como una batalla ¿No? Y yo le aventaba Aventaba Chispitas Ajá Ajá Entonces se la aviento Y le hago así Con la cabeza Y la peluca así ¡Pum! Sale volando En medio del escenario Y le viste Cagada de la risa Y yo Lo peor no fue Eso Y estaba Ese día Estaba El coordinador Que se llama Diego Que por cierto Diego Chulo No creo que lo veas Pero un beso De todas formas Saludos a Diego Saludos Entonces Todavía agarré Toda la desfachatez De agarrar mi peluca Irme al centro del escenario Y todavía hacer mi pose final Entonces Peso con la peluca En la mano Mira Una cosa Estuvo buena Porque no te daliste El personaje Tal cual Sí Lo tengo de simular Que ya la cagué Pero la estoy cagando Yo la más actriz O sea En personaje Totalmente Pero ya cuando iba caminando De regreso Con mi peluca en la mano Vía a Diego Y Diego Estaba así De que Y todos atrás ¡Salte ya! Y yo todavía Iba caminando Así de que ¡No! Aquí no pasó nada Fue una peluca No pasó nada Vámonos Y Diego Siempre Siempre a mí me pasan Cosas así Ok Entonces estoy totalmente Acostumbrada A cagarla en público Ya ni me sorprende Ya ni me da pena O sea Luego la gente me dice Es que si a mí me pasaran Cosas como a ti Yo lloraría Y yo Es que sí No me queda más Que cagarme Sí Pues ya no queda Ya se cagó ¿Ya qué más puedo hacer? Pues ya Sí, ya ríete Ajá Cagarse de risa Pues al menos Va a ser una anécdota Para contar después Exactamente ¿Y cómo está? A ver Ok A ver cuéntanos Una más ¡Ay! Una ¿Qué puedes decir? De verdad que sí Fue vergonzosa Ajá Pero pues tuve que Aguantar la vibra A ver Cuéntate Cuéntate Cuando estaba en la primaria Fui abanderada de la escolta Ok O sea, desde chiquita Siempre has sido de De diez, nueve Ah, sí Yo soy No estudio Pero como que Mi coquito me gira Sí, gira la ardilla Todo bien Todo bien Ok Sí, por eso estudié ingeniería Imagínate Está cabrón Pero está chida Y estaba perdida Mi ingeniería Imagínate Yo me siento pesado Con las matemáticas Hoy en día De por ejemplo Las que te ponen En universidad Fracciones Cálculo Integral No, hay unas cosas Que en ingeniería Lo que dices ¿Qué pedo? ¿Y esto para qué me va a servir? Lo peor es que como ingeniero Si te sirven Ajá, pues ya Ahí sí tienes razón De hacer las matemáticas Sí, es la única El único lugar En el que las matemáticas Tienen razón Bueno El hecho es que yo era La bandera Entonces El día que Ves que hacían una ceremonia De entrega de bandera Cuando se iban unos Ajá Cuando yo recibí mi bandera Para hacer la bandera Hacemos todo el Me pongo mi banderita Y de repente Ves que hacen como Una patadita inicial Sí Oye, en esa patadita De mis zapatos Salió volando Y le pegó a la directora Real en la cabeza Y todo grabado Y en Yo hice exactamente Lo mismo Lo mismo Seguí marchando Y dije Chingas madre Sin zapato Vamos Ya que ya le pegué A la directora Todos estaban cagados Estaban muy cagados De la risa Porque aparte De que le pedí Chingadas a la directora Iba caminando Y como mis zapatos Pues sí estaban Como altitos Ok ¿Sabes? Se iba de lado Es lo que no grabado Para la prosperidad De tu mamá Y obviamente Obviamente No lo tiene Probablemente ya no tenga El video Pero ¿Quién sabe? Seguramente sí O sea Son historias Pero eso fue O sea Imagínate la vergüenza Enfrente de toda mi escuela ¿Qué dices? O sea La cagas en un show Y es gente a la que no vas a volver a ver Que obviamente te conoce Y Va a decir Ah esa morra La cago en el show Pero yo no te topo No te voy a ver todos los días O sea En la primaria me bulearon La niña que le pegó la vida Porque Pero Me respetaron bastante Porque Me aventé toda La pinche Caminata Ceremonia Sin zapato Y a huevo Una por otra Una por otra Sí fue como Sí me bulearon Pero Aparte yo era De esos morros que Bulea Pero la bulean Entonces Una y una Estaba divertido Ajá Así ya no es bullying ¿No? Como que es coto Y cuando lo decen compas Pues sí Entra Sí 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 O sea sí me hacían llorar a veces Pero era coto Era coto Pero me sentimos así Si el término bullying Hermano Era todo descontrol Mira Quién sabe Quién sabe Yo Mira Yo fui de los que buleaban Ajá A ti te buleaban Ajá Sí yo toda la primaria Y secundaria Fui buleado Ya hasta la prepa Que ya Me di a respetar Y supe Supe como darme Mi lugar ¿No? Ok Pero sí existía Sí existía Cuando no era para compras Sí existía Sí Pero La palabra bullying Sí existía Eso te lo puedo dejar Eso sí te lo puedo firmar Yo bullying En la secundaria Fue cuando Lo supiste Sí Ok Pero en la primaria Era como Todos contra todos Ok Ok Y eran desgraciaditos Mis amigos La verdad Pero yo era Bastante desgraciada O sea También te quitabas Cabrón Es que yo soy Yo soy de humor pesado Entonces Sí soy cuatorra Mira me arma Aguas 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 Para quien la vayan a conocer Aguas Ahí las encargo Sí No soy pesada Mal Mal Ni nada Por el estilo Pero Si tengo con qué Cuidado Un garquerito Yo Como gordo en todo Ya agarras Y ya nadie te detiene Empiezas tantito Chingaquedito Y vámonos A ver Quien aguanta más Ay que mi amigo Estaba entrevistándome Y no grabas Ah sí 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 Lo bueno que fue En este cachito Que te hice la pregunta Voy a hacerla A ver Por si no se grabó ahí ¿Cómo mantienes Tu vida personal Y tu trabajo Por separado ¿Cómo Cómo es Que tú lo mantienes Fíjate que no siempre se puede Ok Es complicado Es un poco complicado Mi trabajo Sobre todo en relaciones De amistad Y amorosas Y este rollo Es bastante complicado Sobrellevarlo ¿Por qué? Porque Pues Mi trabajo Sí es bastante absorbente Entonces soy una persona Que está No puede Hacerse presente Todo el tiempo ¿Sabes? No soy Como esa persona Que cuando está trabajando Puede estar todo el día Contestándote mensajes O Sí Como los godines Que Sí Etcétera Sí, claro Yo no puedo Ok Entonces En cuestión de amistad Tengo Te lo digo Te lo dije hace rato Yo soy una persona Que conserva amistades De muchos años Pero Las amistades que conservo Saben Que yo soy Una persona A quien Si le mandas un mensaje Porque la necesitas Por supuesto Que te va a responder Y por supuesto Que con mucho gusto Va a ayudarte Y por supuesto Que una vez al año No hace daño Puede ir a tomarse Un café contigo Sí Pero No soy totalmente presente ¿Sabes? Ok O sea Son contadas las personas Con las que sí Mantengo Comunicación constante O sea Mi mejor amiga Y mi familia Nada más Y ya Y eso con mi familia Me gustaría también Tener un poco más O sea Con mi familia directa Que mi hermana Mi mamá Sí tengo comunicación constante Pero con primos Tíos Y etc No tan Ok Y también ellos Se alejaron Entonces Sí Es que así pasa Con la familia Siempre se cierra Se termina cerrando A mamá A papá A hermanas Y ya Sí Hasta ahí Pero bueno O sea Creo que en cuestión familiar Lo llevo bastante bien En cuestión personal Sé cómo separar Mi trabajo De mi vida personal Pero a veces A la gente Le cuesta bastante trabajo Entonces Por ejemplo En relaciones amorosas Fatal Complicada Sí Porque yo supongo Que tienes que encontrar A una persona Que sea del mismo medio Y que lo comprenda Porque sí es difícil O por ejemplo Mi última relación Que vivía en Querétaro Pues yo viajaba mucho A la ciudad Entonces Había veces En las que De plano Era un buenos días Estoy viva Y buenas noches Estoy viva Y ya Y a fin de la comunicación Porque yo estaba trabajando Y Es bastante complicado Para la otra persona Sobrellevar eso Sí Porque no Eso más Te vas dos meses Y en dos meses No voy a saber Ni qué pedo con tu vida Si está cabrón Sí Que obviamente Obviamente yo sí Hacía mi esfuerzo ¿No? Por mantener la relación Por mantener comunicación Y todo el rollo Pero había veces En las que no era posible Y además A veces Es muy cansado Porque También ser actor No tiene horario No es como que Ah sí Tu horario La volar De ocho horas No Chíngate un llamado De seis de la mañana A cuatro de la mañana O de veinticuatro horas completas Porque pasa Sí Porque a veces Te ocupan En la mañana Y en la tarde Y en la noche Y en todo momento Y tienes tus veinte minutos Para dormirte un rato Y volver a darle Y hay veces Y hay veces En las que te toca Que de repente No tienes plan Mañana Y te avisan En la madrugada O en la noche Oye ¿Qué crees? Que salió esto Sí, claro Me pasa muy seguido Ok No Y me pasa muy seguido Que de repente Yo ya tengo planes Y hay que creer llamado Sí Y ya tenías ese día Ocupado por otra cosa Sí Y hoy es nuestro aniversario ¿No? O sea Sí Sí, pasa Es complicado Sí, está bien Que te puedas Me he pasado por ejemplo También en cumpleaños De mi familia Hay veces que no puedo estar En el cumpleaños De mi mamá O de mi hermana O cosas así Por trabajo Y Pero lo entienden Sí, obviamente Pues es mi familia Y no lo entienden Ni ya se chacan No, no No estaba preguntando Estaba confirmando Ay, yo bien agraviosa Sí, no Oye, tranquila Tranquilo, viejo No No, pero sí Obviamente Claro, mi familia Lo comprende, ¿no? Y saben que mi trabajo Es así Pero Es como una advertencia ¿Sabes? Es como Ah, quieres estar dentro De mi vida Te advierto que yo Soy medio rara Es tu primera palabra Que dices Soy medio rara Soy medio rara Mira, normalmente Realmente uno diría Soy Muy sociable Soy Muy trabajador Pero medio raro Creo que dejaría Que lo exploraran Primero Soy medio rara Ahí está Te lo dejo No, pero obviamente O sea, viene la explicación En conjunto ¿No? Mira, ¿sabes qué? Mi chamba es así Al menos hay un contexto De por medio Al menos hay un contexto De por medio En el que explicas ¿No? O sea, soy medio rara Por eso También soy medio rara En general Ok, ok Está bien Sí es muy complicado Y más ahora Que ya estás dando saltos Más largos Más grandes Para tu carrera Sí La verdad es que A veces Los proyectos te absorben Mucho Mucho Mucho, mucho Porque les tienes que dar su vida Pero ser actor No es nada más Poner tu Bonita cara Y Y darle, ¿no? O sea Pones tu físico Pones tus emociones Pones tu Tu mente Y pones todo O sea, estás Cien por ciento Ahí Metido Y no es solamente En días de llamado Es Desde que te dan el guión Y la primera vez Que lo lees Desde ahí Tú tienes que empezar A trabajar Entonces es Brindarle O sea Un desgaste Bastante grande Porque realmente Sí está puesta Toda tu persona Ahí O sea, el trabajo Del actor es Dejar de ser tú Para ponerte A otra persona Encima Entonces Sí es bastante pesado Bastante desgastante Y Complicado de entender Podrás entender Que mi vida personal Es medio Medio rara Medio rara Como yo No, pues Digo La he sabido sobrellevar En este momento La verdad es que Estoy muy cool Y O sea Ha sido Me costó trabajo Pero ya aprendí Sí, ya lo tienes Estabilizado Ya aprendí a mantener Como mi vida personal Separada Y Tu balance Tal cual Trabajo en otro lugar Sí, también Por ejemplo Eso de que soy En exceso En el trabajo Y que te digo Que hoy es mi día De descanso Eso es totalmente real O sea, yo trabajo Todos los días Del año Sí 24-7 24-7 Tal cual Hasta navidad Esa es una de las Desventajas Que podrías decir Que es este medio No la veo como desventaja Porque me gusta Bueno, a menos que te encante A menos Ojo, a menos que te encante Es una Es un gusto Me gusta bastante mi trabajo Y me gusta bastante lo que hago Obviamente hay cosas que disfruto Más que otras Por ejemplo Grabar casting Es lo que más hago Ajá Es lo que de repente Digo ¿Y cómo grabas? ¿Cómo grabas? ¿Cada uno tiene su manera De recibirlo? ¿O todos tienen El mismo formato? Esos tienen Casi todos tienen Un formato general O sea Lo que cambia es de repente Como una agencia Te recibe Solo por Los videos por Whatsapp Y otra te los recibe Solo por WeTransfer Y calidades de video Y cosas por el estilo ¿No? Que llegan a cambiar Y que una te pide aparte Una hoja de datos Y cosas por el estilo Pero en general El formato Siempre es el mismo Ok Y esto No te lo pregunté Y creo que debía Haberlo hecho Desde el principio ¿Cómo tú empezaste A entrar en agencias? Ah, ok Eso es un No, no te lo Eso no te lo pregunté Y aprovecho Que estamos tocando Yo era un bebé chiquitito Y muy precioso Te siento tamañito Este Y no sé No sé exactamente Cómo estuvo el rollo Pero Mi mamá Es vidente Y tarotista Y se dedica Como a todo Este rollo esotérico Ok Y una de sus clientas Abrió una agencia De modelos Y le dijo Oye Tu niña es una Me llena de oro Deberías llevarla Y mi mamá Como don cangrejo Dijo dinero Me gusta el dinero Señora Ahí está No, ya A ver Serio Serio Si me mamé Es que tal cual Vi la cara De don cangrejo Y con el Con los ojos Del billete Que me gusta el dinero Por eso lo dije Sabía Sabía que iba a ser Muy gráfico Esa imagen Confirmen Ay no Pero no llores Mi compa Está llorando No Bueno Ya En sí Eso fue lo que sucedió Bueno No se vio como Don cangrejo Ni nada De mi mamá Pero Le dijo como Ah ok Podría ser una buena opción Entonces Este chaval Le dijo Llévame a la mi agencia Le voy a tomar Unas fotitos Y a ver que sale Y Me tomó las fotitos E inmediatamente Gerber dijo Sí Yo quiero ese bebé Órale Y así Así fue como Entré Y Ahora Ok Le afectó Le afectó Bastante No más Es que Ni quedo Ok Ya Déjame Me concentro Pero no sirvo Para la comedia Ok Ya Ya Pregunta Y después Por ejemplo Cuando salí Te retiraste Te diste tu break Te concentraste En la escuela Y volviste A regresar Bueno Fuiste A regresar Sí Regresaste ¿Cómo ¿Cómo fue Que empezaste A moverte? ¿Cómo Pues desde cero O sea Obviamente Ya tenía una noción De cómo se maneja Y de cómo se mueve Y sabía que es por medio De agencias y todo Pero fue desde cero Ok Desde cero Otra vez Buscar nuevas agencias Obviamente Buscar a las anteriores También Pero Pues Me manejaron Cuando era niña Entonces no había Como que mucho Que pudieran hacer Para decirme Así Ya tenemos Seguro Para ti Obviamente Entonces Fue Buscar A esas Buscar nuevos proyectos Buscar nuevas agencias Y empezar Y empezar A mandar Castings Y todo este rollo Y también Pues independiente Hacer relaciones públicas Que las relaciones públicas Son la parte del trabajo Que es informal ¿Sabes? Que es real Irte a Alfombras rojas De obras de teatro A eventos Y Pues conectarte con gente Empezar a conocer Que si él Está en cine Que si ella Está en series Y es que si Y pues poquito A poquito Ir haciendo Como una red En la que puedas Ya irte estabilizando Y empezar A encontrar proyectos Que obviamente No es así Como que de De compas No No Obviamente no No Así No Pero A partir de De esas relaciones Es que puedes enterarte De proyectos Fuera de Porque las agencias Normalmente manejan A menos que tengas Una agencia de talentos Que es Yo no la he logrado conseguir O sea Aquí te lo pongo Es difícil A menos que tengas Una agencia de talentos Que se dedique A ficción O sea A cine Televisión Ahí ya te llegan Castings más Más constantes Para eso Pero si no la tienes Normalmente las agencias Lo que manejan Es más publicidad O sea Todo es comercial Y cosas así Que también está cool Pero No es algo Que tú buscas Es más modelaje Que actuación Entonces Para actuación Yo empecé a conectarme Así Conocer gente Y De ahí poquito a poquito Fui agarrando proyectos Ok Ahora sí que Me empezaste Desde abajo Sí Hasta por redes O sea Te lo juro que hasta De Facebook He agarrado otro Ok Órale Bueno ya se resolvió Eso es lo que tenía O sea Mira En este mundo La intención Lo es todo Y Y si eso De estar buscando Las relaciones públicas Porque al final del día Es tener A los contactos Adecuados ¿No? Porque ya después De ahí Ya empiezas A mover Y en este En el mundo artístico Las relaciones públicas Son Lo más importante Fundamentales Porque nunca sabes Si te puedes encontrar A Guillermo del Toro A la vuelta de la esquina Sí O A alguien que traiga Un proyecto Y que No sé En algún momento Puede que lo conozcas Desde hace Tres, cuatro años Y que Nunca te haya O sea que ni siquiera Lo veas como Una posible fuente De trabajo Pero de repente Le salió un proyecto En el que dice A ti Y por azar Es el destino Ahí está ¡Uy! ¡Uy! ¡Ándale! 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 ¡Ya se enojo! Voy a hacer como Si tengo producción Atrás Gente atrás Sí se ve bien La cámara ¿Verdad? Sí, sí Me veo bien ¡Ah, chingar! ¿Qué? ¿Cuál es la mía? Ahí está Ahí está Se llama Se llama Marta Y en la cara Se llama Pulanito de tal ¡Oh! Mucho gusto Pulanito de tal Es una esquidofrénica La cosa No, pues Te dije que era rara O sea Era broma No, lo más cagado Es que me deniste El juego Estuvo chido No pusiste cara De mamona ¿De qué hablas? Es que me pasa Luego de que Cuando estoy haciendo sesiones Y los acomodo En ciertas formas Se me quedan viendo Como de ¿Por qué, no? Es que uno se lo imagina Y trata de plasmar la idea Y ya hasta que se hace la foto Pues ya Al menos Sí, a mí luego Me han hecho Hacer cosas bien raras Que yo digo ¿En qué planeta Esto se va a ver bien? Y luego veo la foto Y digo ¡Oh, no, a ver! ¡Órale! Exacto La magia del fotógrafo La magia está aquí Otro pedo Es que ya llegué hasta allá Exacto Uno que no es fotógrafo No sabe qué pedo No, pero Estás de frente De la cámara Y pues ahora Sí que la imagen Es la importante Ah, pues claro Pero me refiero a eso A que sí A veces Si un fotógrafo llega Y te dice Pues así, así, así ¿Cómo que cómo? La magia está aquí Esto va a ocupar pos Y necesito que salgan estrellitas Estrellitas de cielo Por el poder del prisma lunar Transformación Y le daban una vuelta Tiqui, tiqui, tiqui ¿Ahí cómo la dios? ¿De puntitas y dabas la vuelta? No, sí, la Vuelta de bailarina Ah, ok Como para que volaran las colitas Ah, te vio chido, ¿no? Porque hasta le deben de poner un ventilador Nah, ni de pedo No había tanta producción para eso Punta Punta Y es lo que Zik Flax al día Gana millones O sea, ¿qué pedo? No, pero no También cuánto paguen sueldo Son un chingo de empleados Sí Es un mundo adentro Los que manejan los juegos Los limpiadores Los actores Los de mantenimiento No, mames Es que sí están Es demasiada gente Demasiada gente Perdóname tantito, Zik Perdóname Yo quejándome Oye, yo también decía Como, ¡eh, producción! Para que le vea un poquito mejor, ¿no? Un poquito más de todo Si, 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 si Tocas a mi botella de champán No, por favor no te hagas así No Ay, yo Es el sueño Ya Ya, ya Nos acaba de confirmar ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su meta? Llegar y decir A ver Es la más perra Todo ¿Dónde está mi café? ¿Por qué no llego mi café? A ver ¿Qué chingados? Si te acuerdas que te dije Que con leche de almendras ¿No? Sí Y con azúcar Por favor Entonces, ¿qué es esta chingadera? Es que no había con almendras, señorita Perdón ¿Me lo acepta con un poquito de leche de coco? ¿Me pueden traer a una persona Que sí sea competente Para su trabajo, por favor? No, señorita No, no, no 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 A ver Déjame, güey Mira, si es así Mejor hago Mamá Mamona, mamona, mamona Se quedan esos personajes Qué miedo me das Qué miedo que tú me das Tengo que ver con mi persona No, ya Ya acabamos de notar Que sí le queda bastante el personaje Y que ya va para allá Y lo acaba de decir Que ese es su sueño Prepárense Ay, no Aguada ¿Estás bien? Sí ¿Ya entras en personaje otra vez? Al real Yo no A ver, producción Caigan su cafecito, por favor Con leche de almendras ¿Está bien? Y ya Sin endulzante Sin endulzante Por favor Gracias ¿No se los repites tres veces esto? No lo entiendo Sí, no está cabrón No entienden Los lacayos de aquí otra vez No Ok Ya que vamos a Oiga a la gente que no sabe hacer su trabajo Por eso te encantan los papeles de Ay, conseguido Tira la meluca ¿Y cómo dijiste diabo? Mira los diálogos A todo mundo le pasa Así que también a las actrices que O actores que han estado de mamones Les pasa Así que nadie se salve Obviamente Nadie se salve Por eso Por eso estoy en contra Pero ya fuera Fuera de Mamé, no ser mamones Banda, por favor Hay que crear un mejor mundo Un mundo en el que Todos podamos ser más alegres y felices Y siendo mamones No lo vamos a lograr Exactamente Ocupamos felicidad Porque ya La vida está suficientemente culera Como para que todavía la Un culero es más Sí Le pongamos más galletas No Y es lo mismo Seamos felices y amables Por favor Ay, yo Si no es con leche de almuerzo Si Exacto, ya No, pero ya Fuera de Mamé Sí es en serio Aprovecho este espacio Para pedirles de la manera Más atenta A banda Que sean amables Siempre que puedan Y que traten bien a la gente Independientemente De su situación Ya, gracias Los te cuento Ok, podemos proseguir Mi Mi corazón Lo es peña No No, pero sí También buen pedo La neta Porque Si tú eres mamón Y te equivocas Tú no tienes razón De hacerlo Así que Mamón De nada te sirve Y tú es la que hagamos Al final En algún momento La neta Los mamones Más Desde que empiezan a ser mamones Ya la están cagando Pero bueno Exacto Es que no entienden que No entienden que Por nosotros Ellos comen Ellos tienen trabajo No, por un lado Porque imagínate Si una persona Paga por ir a ver El teatro Y todo La onda Pues obviamente De ahí le pagan Al actor Ah, claro Pero mamones En general O sea Hay en general En todo el mundo Ah, sí Sí, eso sí Los policías Ups Azar No, no es cierto Censura eso Sí Apágalo Apágalo Descuida Se estabilizará No, no, no Pero Hablando en general Este La gente Es mamona Y no tienen razón De ser Ayúdenme Qué herida Pero sí Ay, no O sea, ya Por favor Normalicemos Ser buen pedo Con la gente Exacto La neta Ser un pedo Con todo el amor Del mundo Exactamente Y detrás de cámara A ver, Marta ¿Me trajiste Mi leche de almendras? No mames ¿Por qué no acomodaste? Sí Es que le dije a la producción Y no me entiende Es que la producción No me entiende O sea, no No hace bien su trabajo Allá atrás Ya sé Yo también Me enoja Que hagan esto ¿Para qué quiere un equipo De 50 cabrones Y no va a salir nada bien? No, ya No es cierto A ver, ya Pero sigamos Está en grado No es personaje No es personaje No, no es cierto Si es buena onda Buen pedo No lo amenacé Para que dijera eso No ¿Verdad? Que no te amenacé Para que dijera eso No Y yo aquí leyendo Las preguntas Que te tengo que hacer Nerviosa Sin medio de la cámara Y confirmando Que no me amenazaste Mirándote No, no me amenazó Ningún entrevistador Fue herido Durante este programa Otra vez Ahora sí Volviendo a la programación habitual La televisión morística El Chavo del Ocho El Chavo del Ocho A ver Me gustaría conocerte Un poquito más a ti A ver ¿Qué música escuchas En tus tiempos? Bueno, así es que tiene No, tengo un pinche gusto musical Muy variado, amigo Muy variado Desde el perreo más intenso Hasta la música más clásica Ah, bueno Sí tengo mis reservas El reggaetón no me fascina Ok La banda tampoco me fascina Hay canciones de banda Que son muy buenas Y que por supuesto Que si me las pones en una peda Las cantaré Las escuchas Ok De reggaetón también O sea, si me lo pones En una fiesta También O sea, no sé decir Como que Ay, no, cero reggaetón No Pero No lo voy a poner en mi casa Para ser el quehacer Tampoco Ok ¿Entiendes? No, no es como el género Que yo escucho Pero Ya está O sea, ya anda Sí Paseándose No pasa nada Ajá Pero Fuera de eso De todo De todo De todo De todo Me gusta Creo que Mi género favorito Es rock Uy, ok Sí 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 Se te ve el estilo De Roquea Rebelde Ajá Se te ve el estilo De rebelde Chica Órale Que no obedece Las reglas Ay, no Yo soy la más obedecedora De las reglas De la vida, eh La verdad Ok Yo no cuestiono A mí me dicen Haz esto Y yo voy Y lo hago Cool Triste, pero cierto Mira, mientras no aplique Cuando estás enamorada Creo que estás bien Uy, ahí es cuando más Me pendejo, ¿no? Puta, no Pues ya velo Ya valió madre Sí, no Todo mal Todo mal ahí Exacto, ok Aguas, aguas con eso Pero Escucho de todo Me gusta El pop Disco Cumbia Salsa De todo Las funciones tropicales Soy muy van de los ritmos latinos Me gustan mucho Los ritmos latinos Entonces las funciones tropicales La tierra Rodando Te encuentro El rock urbano También me gusta Sí Alex Lora El rock Todo me gusta No soy como Muy heavy Entonces Ya el gore Y cosas así Como que no me pasan Ok Las puedo escuchar también Pero no pasan Pero no es como que yo diga ¡Bah! Ahí no llegas No llegas a ese líquido Límite Pero si me llevas a un Genang Heaven Voy a ser la persona Que más cabece Obviamente Y que termine con Torticolis Dos semanas Y seré Ok Va Está bien En general me gusta Toda la música Pero sí puedo decir Que lo que más escucho Es Baladas Lo que más escucho Son baladas Son igual Baladas Tú muy bien Salud Sí, me gusta mucho Salud Salud Mira Producción Carajo No Perdón No hay presupuesto Gemma ¿Cómo? No hay presupuesto Pero sí Pero Disculpen Al menos salud Continuamos La programación Este Ya criticó Mi producción Ya criticó Todo aquí Ya ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me dije Venme armas Algo bueno Ok Ya Esto 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 es Humilde Pero bueno Funciona ¿No? Pero es un trabajo En esto Exactamente Funciona Muy ameno El pedo Pero Bueno Volviendo a la música Sí, de todo Pero más Baladas Soy muy romántica Por ejemplo Luis Miguel Oya Obviamente O sea Luis Miguel José José Miguel Bosé Ricardo Arjona Montaner Ok Emanuel y Mijares Shakira Karin García Sí, por supuesto También Mijares no soy muy fan O sea, sí me gusta su música Pero no es como que Pero si lo escuchas Se puede decir que lo tienes en tu lista de reproducciones Sí, alguna que otra canción Claro que sí Playa Limbo Playa Limbo Las Antiguitas Sí Sí, sí Órale Tú muy bien Y Disco Música de disco De los 80, 70 Sí, ese es para ser el quehacer hermano Para andar a cantar Este Salsas y cumbias Sí Pero más para salir Ok Si a mí me quieres hacer feliz Llévame a bailar A bailar salsa y cumbia Tal cual ¿Ya oyeron? Si me quieren ver feliz Llévenme al Salón Los Ángeles Y yo ahí, miren Hasta tiene su lugar favorito No cualquier otro Salón Los Ángeles Apunten eso Bueno, fue una referencia Mamarrumba tampoco me molestaría mucho Ok, ahí está Bueno Está la sugerencia Esto pues está chido Solo que sí contemplen De que salsa No reggaetón Y música balada Luis Miguel Como creo que Mira, ya en que está El reggaetón también me pasa O sea, no Te digo que no tengo nada en contra Pero tampoco es como que Pero me divierto más Cuando no lo hay Pero quién sabe Y luego también sale Mi modo perreador ¿Eh? O sea Ah, cabrón Existe No se limita a la opción Agua En ese perfil No nos limitamos Ok Y ya dijo que ella A donde sea Ella va Sin pedo No sé en qué pedo Me estoy metiendo Ok Hay afirmaciones De las que el otro día Digo ¿Por qué lo hice? Mira Oye, es uno de esos días Pero no voy a dar contexto No, está bien Está bien Ya entendiendo Un poquito más De este pequeño contexto Puedo entender los demás Está bien Es entendible Mira Algo te puedo decir Que soy una persona amable Doy confianza Así que creo que Por eso lo dije Ya subiéndome Los humos aquí Todo en un mundo Le dicen Sí Lo sé Lo sé ¿Y se dice? Yo lo haría Pero no tengo cabello Pero sí Funciona En este caso Funciona más Ándale Ajá Sí, yo porque Mira La melena Funciona No, y está bien cool Tu cabello Está como que ondulado Lácteo Está Oye, hizo lo que quiso No te lo acomodaste Como crees No, lo dejes ser Dije, güey Haz lo que quieras Normalmente hago eso Porque Le ponen en la torre Mucho en mi trabajo De que sí plancha Y penadas Ok Cuando no trabajo Es como Sí, tú Se libre Haz lo que quieras Y Me parece Le gusta ser un león Sí Funciona Se ve chido Sí Está cool Siento que va con la personalidad De que entre A veces estás tranquila Y a veces estás De que medio rara Claro Exacto Debí haber puesto antes Sin ofender Pero a veces pasa así Y se nota que eres así Sin ofender Sin ofender Sí, es como esa Gente que es una mascota Se parece a ella Exacto Hablando de mascotas ¿Tienen mascotas? No No, mías Pero sí Pero sí Mi familia tiene mascotas Ok Tengo un perro Llamado Coda Que no es mío ¿Coda se llama? Coda Coda Ah, como la tierra de osos Y a huevo Sí, obviamente El pequeñito Sí, porque no tiene cola Entonces Yo estaba muy adecuado Güey, yo estaba viviendo La ternura del osito ¿No? Porque no tiene cola Le pusimos Coda Porque no tiene cola Y tiene como cola de ositos ¿Sabes? Ay, no mames Y vivo en tierra de osos Dijimos Coda 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 Sí Ajá Ok Y aparte son igual de pinches loquitos Que parecen mucho en su personalidad El hecho es que es rescatado Yo no soy partidaria de comprar animales Así que Adoptas Adopto Ok Es que sí, eso está mejor Sí, totalmente Hay muchos animales que En la calle Que necesitan Que no tengan alimento Ajá Y tampoco puedes alimentar animales de la calle Porque solo le traga su sufrimiento Entonces Se vuelve un círculo muy feo Ajá Por eso Adopta Nunca compre Adopta Aunque a la gente con mucho dinero Le gusta comprar Pero ya Y es otro pedo Si tú puedes adoptar Adopta Además O sea En la compra y venta De animales Existen como acciones en su contra Muy feas Y muy denigrantes Para los animales Que yo digo Como por qué Por qué torturamos tanto A nuestros hermanitos Que conviven con nosotros Y que tienen que soportar Nuestras actitudes culeras No Me parece que la humanidad Como que no encaja mucho Y todavía venimos Y le ponemos en su madre a todo Pues está cabrón Nos sentimos dueños de todo Eso es lo que pasa Por eso existen Las grandes corporaciones Está cabrón Sí Bueno En fin No nos metamos en esos pedos No Me voy a querer suicidar El hecho es Adopten Y el hecho es Si tengo un perro llamado Coda Que es rescatado Pero no es mío Porque La que le encontró Fue mi hermana Entonces Mi hermana trató Bueno no trató Porque sí lo logró Me convenció De que yo Convencí a mis papás De dejarla De verlo Obviamente Aplicó la cara De hermanita Por favor Sí Puso los ojitos De el gato con botas Le funciona No salieron para nada Parecidos Pero La idea estuvo La idea estuvo Mira en mi mente Se veía Pero te puedo decir algo Ahora no funcionó No te funcionó ¿Qué? Que con la de Don Cangrejo Ahí días así No te funcionó Me vi Me vi Y dije Autobulling O sea Te lo ganaste Estás buleable Dicen Sí Mi hermana me convenció Y ahí anda Ahí está Ahí anda el desgraciado El desgraciado La vida O sea Está bien Pero es lindo ¿Sabes? Al menos Un hogar más Para un perrito más Sí, claro Claro Y me gustaría Tener una mascota propia Pero siento que Por mi trabajo No es una muy buena opción Porque no podría Dedicarle suficiente tiempo Y yo soy Yo sí soy De adoptar perricos O sea Si tengo una mascota Tengo que darle su tiempo Y sacarla a pasear Y Y dedicarle La atención Que se merece Ajá Entonces Por ahorita prefiero no Pues no El cabajo Sí te lo impide Eso es lo malo ¿No? Ya en algún momento Tendré como Todo el flow Para llevármelo de viaje Si necesito Y pagarle su avión Como el ¿Dónde están las rubias? Que hasta en tu bolsita Te lo voy a llevar ahí Ahora lo único que verán Será mi cara Y la que Ah no No puedo Te comparto cámara Acá Ya que Falta una Un plano general Lo vamos a crear Mira Oli Ok Ok ¿Los vamos a hacer Como las caricaturas? Badum Badum Ajá Vamos a compartir Te toca Te toca A ver Primero entra Tú Ahí Un poquito más Para ello A ver A ver No continuamos Ahora sí Ahora sí Modo serio No se puede No se ha logrado No se ha logrado En las tres horas Que llevamos grabando No sé que esperabas Este podcast Pero definitivamente Conmigo la seriedad Creo que no aplicó Al menos al principio Sí funcionó un poquito Pero ya después Ya Bailó Ajá Siempre quiero Te comparto Es que te quería Compartir un poquito Para que te pueda Recargar Ay qué comodito Sí Excelente servicio Hermanos Yo no me voy a quejar Nunca más De la producción Ok No ya Ya mentó su madre Al medio mundo Y tú no Ya me lo deshiciste Hasta la cámara Se apagó Vaya Ya no quiso funcionar Que no le gusta chambear No Ok A ver Una Ok ¿Cuál es el mensaje Que esperas transmitir A través de tu trabajo? ¿Qué es lo que Quieres? Es una muy buena pregunta Yo sé Siempre hago preguntas buenas Por eso tengo mi listado aquí Pues Mira Entre esta entrevista Ya les avente dos que tres Así que Podrán Ahí la Repítenla Podrán ver Por dónde va el asunto Pero Pues No sé Me gustaría como Crear un mensaje De comunidad Y de Unión Porque Estamos en Una humanidad O en una etapa De la humanidad En la que neta Somos demasiado Individualistas Y todos Cada quien está en su pedo Y a nadie le importa Cómo Cómo le está pasando El de al lado O En qué situación Se encuentra Y pasa tanto Con humanos Como con animales Como con los recursos Como con todo O sea Neta Si somos demasiado Destructores Y creo que estamos A tiempo todavía De poder hacer Cambios Que generen Cambios pequeños Cada uno Que generen Un cambio Grande Porque Si no Nos ponemos Las pilas Esto se va a poner Cada vez más De la chingada Y de verdad No sé si ustedes Quieran Vivir otra vez En guerra Pero Yo no A mí me gustaría Mucho poder Vivir en un lugar En el que todos Estemos en paz Y en armonía Y podamos ser felices Entonces Me gusta mucho Pensar que a través De mi trabajo Puedo lograrlo Porque al final Del día El cine Es un lugar De donde se absorbe Demasiado Información Entonces Creo que En general Se utiliza Para Dar buenos Mensajes Y Pues me gustaría Que siga siendo así Y ser parte de ello Para mí Es muy cool Por eso Disney Fue lo que fue Con sus películas Intentaba meter Así como historias Para que les funcionara A los niños Y ya Hacían con su vida Una vida Y a los adultos También Porque Siento que Los niños Son la mejor parte De la humanidad Y es que crecemos Nos volvemos así No sé por qué Nos hacemos Monstruos O sea Todo chido Hasta que llegas A ser adulto Y Todo se descompone Pero bueno Yo siento que también Es una cuestión De Como personal ¿Sabes? Del cómo tú quieres Vivir tu vida Y la neta También está de la chingada Querer vivir amargados Y amargándole la vida A la gente Entonces ¿Por qué no Tratar de Ser amables O sea Con todos Y con todo Lo que nos rodea? Amables Cuidadosos Y Bonitos ¿Y así? No Pero sí O sea Creo que Ya Me expliqué ¿No? ¿Entendió? ¿Entendió? ¿Digan que sí? Pero bueno En general Me gustaría Crear unión Entre todos Porque sí Estamos como Muy Metidos En nuestro En nuestra burbuja Y no No somos ya Capaces de compartir ¿Sabes? Y yo creo que Se están perdiendo Valores que son Muy importantes Para poder Preservar una vida En comunidad En efecto Es complicado Porque justo Lo dijiste hace ratito A la gente No le gusta Que alguien Esté más Por encima del otro Y cuando lo están Pues te miran Para abajo Y eso es lo que Limita muchas cosas También Como lo mencionaba Eso de que Por ejemplo En el medio Es muy difícil Todos los medios Son difíciles O sea El medio artístico Obviamente tiene Sus complicaciones Pero todos los medios Son difíciles Y en cualquier trabajo Que tengas Vas a encontrar Gente que te ponga El pie Y que te quiera Pisotear Y eso se me hace Muy de la chingada ¿Por qué no? En lugar Mira Digamos que Probablemente yo tengo Atributos que son Únicos Que me hacen ser yo Y que me hacen Tener eso especial Por lo cual Soy buena en mi trabajo Y probablemente Tú tienes Atributos Iguales Muy chidos Y muy únicos Y que te hacen Ser bueno En tu trabajo Y si en lugar De meterte el pie Me uno a ti Ajá Es mucho más probable Que los dos triunfemos O que los dos Tengamos más posibilidades Y más creatividad Y más recursos Y más Como Expansividad En nuestro Entorno Que si nos ponemos El pie Mutuamente Entonces Como ¿Por qué hacerlo? Si podríamos Como Crear un equipo Chido Y poder Trabajar Juntos Y apoyarnos Mutuamente Porque Todos nos ponemos El pie Es que Eso está tan mal A mí me daría huevo Estar chingando a la gente Sí Yo soy la O sea Y hay gente Que le encanta Hacer eso Yo me alimento Del chisme Pero yo no chingo A la gente Hermano O sea Cero Nada que ver Con No Y es muy diferente Exactamente eso Que Si escuchas Te dicen Te cuentan Y estás entretenido Ah Pero De ahí en fuera Para hacer algo diferente Y querer chingar Pues no ¿Sabes? Ahí no va Y la verdad A mí Me daría Me estaría dando hueva Estar pensando Y ahora ¿Cómo voy a chingar? Güey Pues mejor Te concentras En lo que estás haciendo Hay cosas En la vida Que de por sí Ya son complicadas O sea La economía en general Para toda la población Es complicada Mantener una familia Se vuelve cada vez Más complicado Todo el mundo En algún momento Tiene pérdidas Que vuelven la vida Complicada Pérdidas de cualquier tipo O sea Tanto económicas Como de pareja Como de alguien Que pierde la vida Como ¿Sabes? Hay cosas muy Complicadas en la vida Como para querer Hacerla todavía Peor Te desgastas Horrible ¿Por? Sí La verdad No se nací No regaño No regaño Pero Pero es que sí O sea Yo sí lo tomaría Como un regaño Para todo Hay que tratar de ser felices Ajá Hacer feliz A nuestro entorno En lo más posible Porque no nos cuesta Nada sacarle una sonrisa A alguien En un mal día No mames Hasta se siente bonito Está chido Está chido Y está chido Preocuparse por el prójimo Porque Al final del día Tú no sabes Cuando vas a necesitar De alguien Ajá Y ese alguien Pues estaría muy chido Que esté para ti ¿No? Entonces ¿Por qué no estar tú Para Para ese Alguien Exactamente Miren Coman frutas y verduras Las vitaminas Son reales Aliméntate Alimentate No bebas en exceso Ni nada más No No Hagan lo que quieran Mira eso No se los voy a impedir No Pero La verdad es que Si yo tomo mucho Ese Ese Yo pensé que alcohol Dije hermano No 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 Cruz Cruz No Mira yo Yo soy También de las pocas personas Que no toma Pero Bueno Ese es un punto Ya por eso Ahorita Y Pues la verdad Si tú eres una persona Que Quiere empezar En este medio En el artístico En el De modelaje Actriz O Fotografía O Cualquier otro Trata de Tener eso Ya lo he dicho Anteriormente Y creo que lo voy a Seguir diciendo Hasta que yo vea Cambios Radicales Y la verdad Nunca me voy a cansar Y Espero que tenga gente Que Que quiera apoyar También eso Yo no Me miras así como ¿Por qué güey? O sea Este gato de cara El punto Es de que Podamos Hacer una comunidad Más tranquila Más relajada Y Si tú sabes Algo Que la otra persona Ves que le está fallando Pues Güey O chica No te Debe afectar Estamos aquí Para compartir Exacto Aprender Y enseñar También Y eso sería Muy bueno Y muy grato Tanto para ti Como para esa Otra persona Que no los veas Como competencia Simplemente Verlos como Una persona Que quiera Que quiere crecer Que quiere Hacer las cosas bien Y si tú no lo dejas Pues güey El que está mal Eres tú Al final del día Puede esa persona Darte la vuelta Bien cabrón Porque en algún momento De mi vida A mí me pasó Cuando era niño Cuando era Uf En mis tiempos Y pues la verdad Yo Yo lo aprendí A la mala Y entendí A diferenciar Entre Si seguía Siendo así Una persona Despota Porque me convertí En lo que Me aplicaban A mí No me gustó La verdad Y quise Hacer las cosas bien Seguir siendo El Alec O el Mario Que era Y pues la neta Hoy en día Pues agradezco Estoy conociendo Gente chida Gente buena onda La verdad Me gusta Aprender Enseñar Y si podemos Compartirles a ustedes Que mejor En este podcast La verdad Estoy feliz Tomer Detenerte aquí Güey No mames años Yo sé Muchísimo Güey Le estuve mandando mensaje Por mucho tiempo Creí que era De las cosas real Años Ajá ¿Qué? ¿Tres? ¿Dos? ¿Tres años? Más Más Ajá Y nunca coincidimos Pero pues afortunadamente Hoy en día Aquí estamos En el mismo cuadro Que porque la otra cámara No quiso Seguir Porque necesitábamos Un plano general Como chingado No Exacto Ahí para la A ver Puedo para la cámara Ya Tenemos Tenemos la portada Tenemos la foto de portada Y este Y pues la verdad Está chido Tú si eres una persona Que sigue teniendo Esos aires de grandeza O Mamona O X Y Pues la verdad Cambia En algún punto Eso no te va a llevar a nada No es que Mira Si algo me gusta Ser como persona Ser directo Y más con las personas Que realmente Son muy mamonas Pues a mí no me quedan bien No me gusta No me No me Me siento como que Ya me ponen mal Es más Ya me gusté Ya me gusté Es más Y es justo eso O sea Traten de crear Un ambiente más amigable Si tú eres una persona Que no le gustaría Pues ya vete No Ya Ya Si hay personas Que quieren recapacitar Y Y mantener Ahora sí que El estatus Tranquilo Bienvenido Y Y aprende Ella pues Por lo visto O sea Por lo que han Escuchado Por lo que han Visto Porque se va A subir En youtube Y en audio Este Pues Güey Ha tenido Una trayectoria Muy impresionante A pesar de Tener 25 años Pues su historia La verdad Ha sido muy interesante Y venla Está bien Pincho Buen pedo Aquí En un podcast No pero O sea Realmente Desde un espacio De amor Quiero Reiterarles Que Deberíamos Compartir Más Y deberíamos Porque además El compartir No es solo dar ¿Sabes? El compartir Es dar Y recibir Y como Ves Vas a recibir Y entonces Quiero tener Un intercambio En todos los sentidos De conocimiento De amor De empatía De lo que quieran O sea Ay no sé No sé Cómo expresarme Pero Pero vea Y hagamos Un mundo mejor O sea Se los digo De neta Desde Desde Un espacio De mi corazón De De Amor genuino Porque de verdad Me gustaría Crear un mundo mejor Y me gustaría Que todos Estuviéramos En ese mood De querer hacer Algo más chido En efecto Y así Todos van a crecer Todos creceremos La par Vamos a crecer En nuestras áreas Y créeme Que te va a ir Mucho mejor Si Si eres mamón Cambia Cambia Solamente cambia Hazlo si quieres Gradualmente Ahora ya sabes Cuál va a ser El título De este podcast Si eres mamón Cambia Si eres mamón Cambia No mames Ay no mames Excelente Miren ya tenemos La portada Ya tenemos El nombre Ya Nada más A subirlo Ya Pero si Hay que Hay que relajarse Un poquito De hacer Ese tipo De actitudes Y créeme Ándale Que no Que no vengas A darle consigo A la banda Ok Este Gomer Cuéntame Cómo va tu día Me la estoy pasando Bien raro Ella lo dijo Soy rara Ya La rareza No tiene límite Aquí Está chingón Está padre Está cool Lo que si no tiene espacio Aquí es ser mamones Y despotas Y todo esto Lo dijo él La neta Y no lo voy a quitar No Aquí al señor director Se le respeta Si está bien director Dijo que si Chingón Ok Pero si Somer Cuéntanos Cómo Cómo te sientes Hasta este punto De tu carrera Ya Me siento bastante bien La verdad es que Creo que He hecho Todo lo que me he propuesto Bueno Casi Obviamente La serie Ya por favor Si Ya que larga Al menos ya podemos ver Una de sus producciones En youtube Y está acá abajo Si Vayan a verla Y diviértanse mucho Y cuéntenme Que no les fue A ver Pregunta Ok Ok Hay que Hay que buscarlo de una vez Para que no se me vaya A ver Vamos a ver un pequeño clip Un cachito A ver ¿Cómo dices? Ay no Lo agregas en post Bueno Ay pues sí Lo agregas en post Está bien Continúa ya Haz lo que quieras Como es tu post Adelante Ay no Es que Qué vergonzoso Mejor véanlo Véanlo Ahí Ok O que lo agregue En post Ya Está allá abajo Ya no me quito de tanto Está allá abajo Ok Pero bien Bien La verdad es que Siento que estoy avanzando Tanto en mi carrera Como personalmente Y me gusta bastante La persona en la que me convertí Entonces Ay yo bien humildemente Voy a decir que estoy orgullosa De mí misma Porque soporten Dijo humildemente Así que se aplica Ok Pero Pues sí Es la verdad O sea Me siento bastante bien Obviamente tengo muchas cosas Todavía que quiero hacer Y muchos proyectos En los que quiero estar Y me quiero comer el mundo Como toda persona De 25 años Claro que sí Pero Claro que sí Claro que sí Pero Todo bien Ok Todo cool Sí Obviamente Subidas y bajadas De a mil Que si yo te contara mi vida Híjole Creo que vamos a tener Un segundo capítulo En un año Tal vez En lo que O en tres Pero ahí tendrán Un segundo capítulo De chisme sabroso ¿Cómo? De chisme sabroso Cocinando Cosas chidas Ahora vamos a cocinar Ándale Sí Ah mira Cocinando Mientras echamos chisme Tal vez Tal vez funcione Tal vez funcione Vamos a volver Cocineros Chefs Chefs Master Chefs Ya El punto es evolucionar esto ¿No? A ver qué funciona A ver qué sale A ver qué sale Ok Y bueno Algún mensaje Que le quieras dar Al espectador ¿Otro? ¿Quieres que les dé otro chavo? No Algo así como Algo personal Algo Ah chinga ¿Ya diste con cuatro? Sí O sea No, no, no Pero en cuestión No, no, no Pero en cuestión En cómo ha sido Tu evolución Desde Ponto Desde que tuviste Tu uso de razón En esto Hasta ahorita Un mensaje Un mensaje Que quieras decirles Si es fácil Difícil Complicar Ok Banda Ahí les va Ahí les va Este es tu cuadro No La verdad es que Lo he repetido varias veces Si es un medio difícil En cualquier arte O sea Vivir del arte Es demasiado bonito Pero Es una cuestión De constancia total Y de Estar Todo el tiempo O sea Si tú le brindas tu amor Si tú le brindas tu pasión Si tú le brindas tu tiempo Si tú le brindas tu dedicación Eh Es tu Todo Tu vida No, no es cierto Ok Que no denote Que no lo he oído Con cada desnubrimiento Ok Va a rendir frutos O sea Va a rendir frutos Tiene que Es sí o sí Necesitas Al menos yo como actriz Me he dado cuenta De que la tolerancia A la frustración Es algo fundamental Para nosotros Porque Tienes que tocar 800 puertas Para que se abra una Y eso es una realidad Pero Con paciencia Vas a lograr que se abra Y cuando esa una se abra Poco a poco Se van abriendo Todas las demás Entonces Échenle ganas Y si de verdad Tienen pasión y amor Por lo que hacen Es a morir hermanos No se rindan No se rindan Alabado sea el señor No te importó Alabado sea No ya Fuera de mami Es 100% real O sea Lo que sea Que quieran hacer Que los haga felices Y que de verdad Le llene el alma En algún momento Rendirá sus frutos Entonces A darle Y es sin miedo Es sin miedo Yo sé que a veces Dar el primer salto de fe Pesa y es complicado Y probablemente Los siguientes años Después de darlo También sean un poco Complicados Pero Rendirse Y sin miedo De culos no se hacen corridos ¿Ah? No pude expresarlo De mejor forma De culos no se hacen corridos De culos no se hacen corridos Hermano Ok Con todo y a lo que tope Exacto Sí Sin límite Y hasta más allá ¿Cómo es? Al infinito y más allá Al infinito y más allá Ok Al infinito Y más allá Ok Ya nada más para cerrar Entonces Pues bueno De culos no se hacen corridos De culos no se hacen corridos Y pues Es el mejor título Para el capítulo Lo voy a poner Con símbolos Alfanuméricos Para que no Está bien Está bien ¿Ya viste? Hablando de culos no se hacen corridos Y el culo Ay no Qué triste situación ¿Ven por qué el mundo no progresa? Es cierto Ese es un buen punto Ese es un buen punto Tienes toda la razón No me aguito No Está bien Adelante La módica de espera Bueno amigos Pues bueno Esto fue el podcast Espero que les haya gustado Ahí tienen sus redes sociales En la parte de abajo De Somers Síganla Ya vieron que es buen pedo Aunque de repente Se les sube Sus aires de grandeza Cosas que pasan Cosas que pasan Con el mundo artístico Tú no seas así Te absorbe Te absorbe No, no es cierto Pero sí Diviértete Hagas lo que hagas Disfrútalo Y como lo he dicho siempre No seas mamón Chao No seas mamón Ay muchas gracias Por acompañarnos No Gracias a ti Somer Por estar aquí En este pequeño cuadro Tenía dos Ya nada más De uno Ahora tenemos uno Pero gracias por esto De verdad Muchas gracias por invitarme Muchas gracias por acompañarnos A todos Y por escuchar mis arneses Cosas de locura Cosas que pasan Pero Ya saben Si les gustó Si les gustó el capítulo Tenle manita arriba Suscríbanse Tanto en Spotify Como en YouTube Y en donde quieran Porque aquí somos unos excesos Exacto Y ¿Puedo decir lo que me dijiste De ratito? ¿De tu podcast? Ah, sí Claro Arde, arde Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Así que síganme en mis redes Para que En cuanto tenga mi podcast Puedan Saber Y verlo O escucharlo O lo que quieran Uy Vaya, vaya Sí me causa interés Me causa Mucho, mucho interés Intriga Y pues bueno Este Pues ya nada Aquí estamos Muchísimas gracias Por venir Somer Y aquí está Tu casa Muchas gracias De dos cámaras Cuando quieras Síganme en sus redes sociales Aquí abajo Cuídense Y chicos Coman frutas y verduras Y la cámara se apaga El audio Chicos, chicas No sean mamules Chao Ya A ver Jajaja 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 Jajaja